Mándalo a ver en amigo, capítulo 1 Ya, no, hay que irnos por capítulos wey No, 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 pero me gusta, me gusta el magnífico punch que tiene esta serie Literalmente el capítulo siempre inicia y acaba con un buen punch Ya, ya, ya En casi todos sus capítulos Pero si es muy de inicia Pasa un cagadero al inicio O sea, este wey primer capítulo llega, se mete en una pinche cantina Se la hacen de pedo, le parten su verga como cinco weyes Y luego, al wey al que estaban bulleando esos cinco weyes Se lo lleva porque ese era el objetivo original de ese cabrón Así como, fuck wey El primer wey al que agarra es al wey del pez El pez, el raro El pez, verdad, que sí, ya no acordaba O se compille ese del pez el nuevo Que se veía que ya es que lo agarra en carbonita Que lo mete en carbonita Como me acuerdo que en Red Letter Media estaban diciendo que Eh, no, o sea Esto se notaba que era como Remember Berries O sea, básicamente nomás meter cosas de la saga Que la gente reconoce por meterlas Porque, pues no mames, o sea Cuando hacen eso, wey, en la saga original, wey Es una Es porque estaban en el pinche planeta minero ese Y era lo que tenían ahí, ¿sabes cómo? O sea, era una cosa de Ah, tenemos esta mamada Vamos a meter a este pendejo ahí Porque X, wey, estamos en la situación Y acá es así como que Wey, no, no, no Porque nomás sale una pendejada en la puta serie En la puta del, bueno, en la trilogía, wey No lo megas así nomás porque sí, wey Donde no tiene sentido que haya ese desmadre Y lo que estaba igualito Y tenía los foquitos así de Para que se viera, wey En el pinche este, wey Sí, pero estaba inteligente Que era de tamaño compacto Era así como una Puerta De todos modos, wey Te quedas No mames La nave de este pendejo De Pedro Pascal, wey Está bien cutre, wey Este, lo está cargando la xingada Y tiene un módulo para encerrar cabrones en carbonita Está bien, wey Está vieja No mames Está vieja pero está OPE Es como la de Boba Fett, wey No mames La de Boba Fett está bien cabrona, wey Pero ya está viejísima, wey Viejísima como su puta madre, wey Quiero ver cuánto cuesta, wey En el mercado negro Tu pinche módulo de carbonita, wey Ahí para encerrar gente, wey No sé Pero no vale Y ese wey le saca jugo Le saca jugo cabrón, wey Nomás sale en el primer episodio, perro Llevaba como seis weyes ahí Pero nomás en el primer episodio Bueno, eso es porque en los primeros tres pinches episodios Todo se va de Somos cazarecompensas A la verga Me comprometí a evitar que un niño muriera A manos del puto imperio Porque agarra ese wey Él lo entrega junto con el lote de cabrones que llevaba Y le ofrecen otro pinche trabajo acá Todavía más ilegal de lo que ya es Un pinche trabajo El magnífico Carl Weathers El magnífico, sí, wey Carl Weathers El inquebrantable Por la... Dile Que es lo, bitch El inquebrantable por el paso del tiempo Carl Weathers Hey, Carl Weathers Black no crack, wey No mames Black no crack Eh... Sí, wey Este... En corto, wey Ahí ya... Le hace trabajo Se topa con unos ancianos del imperio Y lo mandan acá a un pinche planeta olvidado En el culo de Dios Y... El wey hace un cagadero Conoce a McNulty Lord Ah, el poderoso McNulty ¿Cuál es la...? Ah, el viejito El viejito que... Ya, ya, ya Que le ayuda I have spoken Él le dice... He hablado He hablado No, en español le pusieron... No sé, digamos No, no Se da muy pita Sí, la neta He hablado Pero yo tiene más punch I have spoken Es McNulty, wey ¿Quién es McNulty, wey? McNulty es el papá de Hulk En la... De Hulk con Eric Bana Oh, sí, es cierto, wey El gran McNulty Oh, joder Y no solo esa Tiene otras muy grandes A ver Grandes películas Bueno Le ayuda a reconquistar ahí Un lugar No, bueno, no Para reconquistar Ah, sí, cuando llegan Y hacen un cagadero Sí, es como un búnker Como con Cien cabrones Porque no dejan de salir En todo el pinche desmadre Hay dos No, hay varias cosas, wey Que te mete en duda A esta pinche serie, wey Que nunca responde Una de las más recientes Y que Tiene que ver con el inicio Es Te dicen que Que Grogu, wey Que Este pendejo Gogru Que Gogru Ya ves Ya ves Baby Yoda, por favor Me estoy burlando de ti, pendejo Baby Yoda Para este podcast Gogru Ah, es que Vamos a ver Que el pinche Grogu Fue entrenado, wey Como Yoda Ah, eso te lo dicen Hasta la segunda temporada No, sí, sí, sí Pero, o sea Te quedan así como O sea, porque el meme Es de que estaba Con los morritos estos A los que mata Anakin Pero, pues, obviamente Pues no, no tiene que ser El caso, wey No, sí, no Es como, wey Si Anakin mató niños No mató a todos los niños No mató a todos los niños Él solo, wey Sí, sí, sí Eran un vergal Eran los que estaban En la capital Ahí en el En el centro Jedi No, no Y ponle que Incluso ahí dentro De la academia Jedi Del templo Jedi Muchos se pelaron De allí, wey Pero Es como de Incluso Anakin no los mató Y los mató a todos No los encontró a todos Y los mató a todos Cabrón Hay que tener en cuenta Que son niños, wey Entonces no importa Qué tan Jedi Master seas, wey Si hay otros putos niños Que también son mitad Jedi Master, wey Y van a estar Brinque y brinque De un pinche lado Para la otra Y en cuanto matas Al primer cabrón Te vas a hacer el desvergue, wey El chavito que salva A Baylor gana El papá de El papá adoptivo de Leia Simón, Simón Literal llega ahí Al templo Y no ¿Qué está pasando? Lárguese, lárguese Eso es un estadio Esa escena está bien triste, wey Si Si entiendes Si entiendes el contexto, wey De que O sea, si un normie ve esa escena Dices así como que Están matando a niños No, no, no Deja tú No, porque ya había pasado Es después de la escena Donde matan a los niños Niños que tienen armas, wey Están armados Eh, y lo culero, wey Es que ese, wey Pues, o sea, estaba en medio De su pinche entrenamiento Jedi Y entonces se la rima Contra los cabrones Pero pues todavía no es un puto Jedi Y se lo joden, wey Ahí bien culero, wey Como que, ah, potencial desperdiciado, wey Y, y, o sea, aparte de todo Le dicen a este, wey No, que el objetivo tiene 50 años Y lo ven Y es un bebé Y es como de Fuck Pero ya cuando lo ves Que es de la pinche raza de Yoda Dices Triple fuck Sí, wey No va a dejar de ser bebé Hasta dentro de otros 50 años No mamen Ya, que pinche edad le entra Les entra en la pubertad De esos culeros Como a los 400 No mamen O a los 200 No, como a los 300 Es que ya, ya no va a ser lo mismo, wey Ya cuando Baby Yoda crezca, wey Va a ser como, como gruta, adolescente Cuando ya crezca Habrán pasado 600 años, wey Para cuando sea lo suficientemente maduro Mentalmente igual que Yoda, wey Esa va a haber muchas preguntas Pero ya me iría al final de la segunda temporada Ese niño, ese niño a, a Luke No le van a, no le va a alcanzar las vidas Para entrenarla Eso, eso te iba a decir, wey Eso a ver muchas, así Muchas preguntas Bueno, hay que ver un chingo de maestros, wey Lo que ese niño termina de crecer bien, wey Ya sé, wey Y te, sí, te digo A ver muchas preguntas con lo de Luke Con lo del final de la segunda temporada, wey Ya te llegamos a ver eso No, wey Lo que me gustó Lo que te decía, wey Es de que no te expliquen O sea, cómo se escapó el wey O sea No, pero está bien Es así como que un detalle X, ¿verdad? Pero te quedas así como que Es como de, no importa tanto Porque al fin de cuentas Es como de, eh Lo bueno es que escapó Y el cabrón sigue Hasta la fecha de sobrevivió Pues otro Es que está raro, wey Otros veintitantos años, wey Porque como conocemos a Yoda, wey Y sabemos que es la verga, wey Y tener, ver a este wey Que es un bebé de esa misma especie, wey Que está bien pinche Y que casi no hay en toda la puta En las precuelas salió Salió una mujer en Yoda, wey Ahí en el programa, wey En toda la existencia de Star Wars Han aparecido tres De esa pinche raza Y Yoda, la otra Yoda mujer No, cuatro Que está en la... No, cinco Cinco, cinco, cinco ¿Y cuáles son las otras? Una, eh Es esta La otra que era del consejo La morra esta Sí, man Que se supone que se muere Antes del episodio uno Sí, man Yoda Baby Yoda Grogu, wey Baby Yoda Grogu, wey Baby Yoda Grogu Uno Que no tiene ni siquiera nombre, wey Que nada más es un dibujo así En un cómic súper perdido Ya, ya, ya Y otro que aparece como un personaje NPC En Kotor o en Sotor Es que era en MMO, pero es, wey Eh Verga Así, wey Cinco weyes Cinco weyes en toda la existencia de esta saga O un personaje de background, wey En una, en un cómic de un wey que Y que la gente puede ni siquiera ver, wey Son tres Eh Así como los de la, de los de las pelis Y esta serie, wey, son tres Sí Nada más, wey Te digo, pero eso está raro que no sepamos O sea Que, que, o sea Porque, porque sabemos que es importante, ¿no? Que haya un puto baby Yoda Y que sea bebé Y que, bye Porque, pues, dices el potencial es de que sea otro pinche Yoda, ¿no? Pero no, no sabemos Ok Se lo sacaron del culo así de que Oh, un baby Yoda Así de la nada, wey Pero bueno, wey La idea que es, wey Mira La cosa es que existe Y gracias a Dios que existe, wey Le creo, le creo porque En cierto sentido Ahorita tienen un mundo de posibilidades Porque Obviamente Están agarrando un chingo de cosas Que claramente funcionaban bien En el canon viejo de The Legends Por ejemplo Esto Básicamente No, no está confirmado Pero, wey Es como que claramente rescataron Del Casi todo el Transfondo original De los Mandalorianos O sea Desde Clone Wars Lo estaban así como rescatando Pero Ahora Con esta serie es como de Ya de entrada Este, wey Es de la Rama más extremista De los Mandalorianos De los Mandalorianos Los weyes que creen así Cabrón en el credo antiguo En el que literal No te quites el puto casco Nunca Qué bonito se siente, wey Que Se tuvo que doblar Disney Y a que Se la meta por el culo George Lucas, wey Con Ya es que borraron todo el canon Todo lo que Literalmente borraron Con la nueva Con la nueva trilogía, wey La neta también era un cagadero, eh Algo así, o sea Pero estaba mejor estructurado Mil veces Que lo que están haciendo ahorita No, sí, o sea Y yo ni siquiera he leído El material De Fuera de las películas De De Star Wars Pero O sea, sé que hay un chingo, wey Y que hay un Putero de desarrollo, wey Y la mamada, wey Y que Pues obviamente es una propiedad intelectual A la que Se acerca mucha gente Con mucho talento, wey O sea No mames O sea, yo sé que En los cómics No, ni siquiera los he leído, wey Pero sé que Sé que hay nombres Importantes Apegados a los putos cómics De Star Wars, wey Simplemente por Por ser Star Wars, wey Por ser algo tan importante En la cultura popular, wey No mames Entonces Disney, wey Se lo pasó todo por el culo, wey Y ahorita, wey Que están en En la mierda, wey Porque es un pinche Trilogía Vale, opito bien Duro Extra feminista Liderada por Clint Kennedy, wey Pero feminista mal hecho ¿Entiendes? Es lo peor del asunto O sea Sí, bueno Bien rara Es que ni siquiera Es que El problema no es que Quieres poner una protagonista Mujer El problema es que Todas las razones Motivos Trasfondo Todo terminó siendo Una puta burla, wey Sí, sí, sí En esta trilogía Terminó siendo Una puta burla Hecha de la Forma más Sí, era lo que te iba a decir O sea Shanti O sea, ni siquiera Lo que está mal Ni siquiera es el El feminismo Intentó dar el mensaje De no importa De dónde vengas Ah, tus padres Son alcohólicos Ya, eran alcohólicos Y te vendieron No sé cómo Y deja tú, wey Al último ni siquiera Al último ni eso, wey Lo terminó retorciendo tanto Porque vio que eso No estaba cuajando Ándale, wey Y terminó en algo peor Sí, wey Sí, sí, sí Sinceramente considero Que terminó en algo peor Pero sí, o sea Eso te iba a decir O sea, tal vez ni siquiera Lo peor, wey No era el feminismo Lo peor era lo cutre, wey Que le hicieron, wey A la verga, wey Y el pedaleo para atrás Que hicieron en la tercera entrega, wey A la verga, wey El feminismo es una buena idea Que han estado ejecutando Del culo, wey En Hollywood Pues es que El pedo es que como Es la super máquina De manipulación Claramente lo han dicho Es como Aves de presa, wey No, ave de presa Si está hecho pa' la verga, wey Por eso, wey Pero también eso es El feminismo mal aplicado, wey Está bien que quieras sacar Porque ya ha habido Equipos de DC Wey Con todas estas Heroínas y villanas juntas Pero, wey ¿Qué carajos hicieron acá? ¿Qué pinche película Tan más horrorosa? Puedes cagar, wey Puras, wey El punto es que La cagaron, wey Culerote, wey En la nueva trilogía, wey Por más fans de Twitter Que chipeen a Rey Y a qué Y a... ¿Cómo se llamaba? A Rey y a Finn A Finn No A Keylo Ren, wey ¿Si era Keylo? Keylo Ren Keylo Ren Keylo Keylo, wey ¿Por qué traigo Keylo, wey? No sé Es que si lo pronuncié ¿Qué? Keylo Keylo Ren Simón, Simón Bueno, por más que los chipeen En Twitter, wey Le fue de la verga, wey A esa pinche trilogía, wey Entonces Yo sé lo primero que al final se veía Como que iba a encaminar Un pinche romance súper forzado A la Crepúsculo La neta La neta Y no es simple opinión, wey O sea, se ven los putos números, wey O sea Estaban sacando una película De Star Wars al año, wey Entonces Se dieron Se dieron contra la pared, wey Con Solo Con la de Ben Solo, wey La vieja, wey Y las cagadas De la trilogía nueva también Que también les fue de la verga Es que fue Solo Entonces pararon absolutamente, wey Y Mandalorian Fue lo que Revivó la llama, wey Y tuvieron que traer Un cabrón Que le enseñó a una mujer Cómo escribir un personaje Un No uno Un equipazo De personajes De féminas De féminas Rudas Capaces Y bien Pinches Sólidas En sus Pinches ¿Cómo se dice? Motivaciones Del por qué Hacen las putas cosas Es como Wey Este cabrón Tuvo que venir Jon Favro, wey A enseñarles cómo se hace Sí, porque Llega Y luego, por ejemplo O sea Este cabrón Se roba al niño Se hace un cagadero Porque obviamente Lo empiezan a perseguir Desde el imperio Y ponen Con recompensa Sobre su cabeza Y en lo que está El tingual tango Tratando de sobrevivir De aquí para allá, wey Se topa con una Colega del pasado Gina Carano Gina Carano Esta No Gina Gina Carano Caradun Caradun Este Gina Caradun No, pero que no Esa morra Se la encuentra En el planeta Sí, sí, sí Pero se la encuentra En un pinche En un planeta En un planeta De uno Como de pantano, no De unos weyes Que siembran Ahí en un pantano, wey No, no, no No siembran Crían krill Para destilar Es que de krill No mames Parecen unos camarones Gigantescos Es culos, wey Se ve sin Sin imaginación Pero va Te la concedo Ahí sale Ahí sale uno de los weyes De la raza De Dark Maul Pero sin tatuajes O sea Sí Es que Es el que se está peleando Creo que es el que se está peleando Con esta morra de hecho Sí Es que la gente no sabe Que lo sabrá Que en realidad No tienen esos tatuajes Son tatuajes, wey De hecho Las líneas Sí, sí, sí Son tatuajes Se las puso Sidious Se agarró un día El hijo de verga Y dijo ¿Cómo te pueden fluir? Más de la hora Mmm Lo Tatuaje tradicional Ah, huevo, wey Es que son del diablo, wey Te llevan al lado oscuro Sí, de hecho Sí tenían eso Eso de fin, wey Eran ritualísticos Es para que lo discriminaran En su trabajo, wey Y tuvieran más razones Para odiar el No No, pero ¿cómo va a odiar el sistema Si era el segundo, hermano? El logo Técnicamente Bueno Star Wars nunca tuvo sentido La cosa, wey Eso no es lo que importa El que luego escribes Pium, pium, pium Shum Shum No, pero No recuerdo eso Que la conocías antes ¿A poco sí la conocías antes? Sí, ahí mismo en el capítulo Te dan No que lo digan Pero te dan a entender Muy claramente Que es como Estos dos weyes Ya habían colaborado En algo antes Ya O sea, se nota como En múltiples personajes Aparece esta Como relación de Al menos ya nos habíamos Topado antes Por X o X Ya razón Ya, ya Y bueno Más que nada Con Caras Loon Con Lina Karana Porque si se topan Y es como de Plática de Ya nos conocíamos Pero creí que Que pues ya Después de Que ya no te iba a volver a ver No, o sea Que ya no ibas a tener tus problemas Para las circunstancias actuales Es como de Pensé Si le dice Yo pensé que venías por mí A casarme a mí Ah, ok Porque yo hasta donde recordaba Pues te seguí haciendo Un pinche De casar recompensas Y yo Pues en un punto Me olvidé de ser Tora Y no fui Y el güey así como de No, la neta Mi pedo Ni sabía que estabas aquí Sí, y nada más vine a esconder Al pinche niño De hecho lo quería dejar ahí ¿Verdad? En ese planeta Se le ocurrió dejarlo ahí En un momento Pero fue como Ya al final Ah, pues a esta morra Le explican Que no lo van a dejar Sí, de hecho Ahí llega un sniper Un pinche Casado del sniper Esta serie Pudo haber De evolucionado En algo tipo John Wick En el que Y de hecho lo hizo Por un tiempo ¿Verdad? Un arco de La primera temporada Es cuando todos Todos los casarecompensas Están siguiendo a este pendejo Pues sí Es que es como Los asesinos De John Wick Toda la primera temporada Es ese jale Hasta que Hace básicamente Un trato Con Carl Weathers Otra vez Sí, man Y es cuando ya El magistrado Griff Kergen Es cuando ya No mames Te sabes el nombre Claro, güey Me gusta mucho esta serie Es cuando sale Moff Gideon, ¿no? O sea ¿Qué hace este? ¿Qué hace Carl Weathers? No, la primera paración De Moff Gideon Es al final De la temporada Le ofrece un trato De que No, que el imperio Se fue Y la verga Logramos Logramos orientarlas Y la chingada Pero era Una trapa Ah, sí, cierto Póngase aquí Meme de El que había olvidado Carl Weathers Lo traiciona, ¿verdad? Entonces En la primera Planeaba Traicionarlo Hasta que En mitad de la vuelta Al pueblito En el que Veían estos güeyes Porque lo hacen La pata En la noche Los atacó una bestia Así del planeta Ese Y casi se lo chingan Y Baby Yoda Se lo cubre Con la fuerza Ah, sí, cierto Güey Que ahí meten Lo de Y fue como Oh, la verga Güey Oye Eso fue antes De la De la De que lo sacaran En la Trilogía Nueva O fue después Es que ya ves que En la trilogía nueva Rey Rey Jesucristo Redentora Redentora, güey Puede tener todos los poderes Del mundo Curaba a la gente, güey Eso es Esto fue después Eso es algo Que también Siempre me ha castrado Bien cabrón Del por qué Ya basta con los Jedi Porque aparte de todo Me das los mismos Tipos de Jedi El cabrón Que solo sabe usar El sable Pa' pelear a la verga Y sus poderes Pa' pelear ¿Dónde vergas Dejas a los que Son médicos? ¿Dónde vergas Dejas a los que Son expertos En el puro uso De la fuerza? Hay unos maestros Que son tan cabrones Que literalmente Abandonan el uso Del sable, güey Para nada más Utilizar la fuerza Es muy a ¿Cómo se llama? Este personaje Japonés histórico El que creó El libro De los nueve anillos El de los diez anillos ¿Cómo se llama? ¡No mames! El que peleaba El que ni siquiera Peleaba con una Hatana de verdad Que en todas sus peleas Las ganó Con una de madera De entrenamiento ¡No mames! ¿No te acuerdas? ¡No, güey! Verga Se me fue No, güey Es un Es literalmente El dios De los samuráis, güey Ya, ya, ya Así, güey Porque ese güey Ganó todas sus batallas Hasta literalmente Retirarse Y ya no pelear, güey Y fue como La doctrina Zen Del samurái Ok Y es básicamente La misma mierda Los diez Están bajando Ser mil samuráis Entonces Este tipo de ancianos Ya literalmente Pelean Ya nomás Con un bastón De madera, güey Lol Que está reforzado Con la fuerza Bueno, total, güey Sí, sí, sí Sí me acuerdo Que lo curó, güey A la verdad Sí, güey Y ese es uno De los tantos Pinches poderes Que nunca muestran En la jodida serie De películas Que hay A lo largo De tanto puto año, güey Hasta Rey Jesucristo No, sí Pero creo que Lo usaron Después en la serie Después de la trilogía Creo Cuando medio Cuajó Así como Ah, bueno No le hicieron Tanto de pedo Por los poderes Es que ahí se nota Ahí sí se nota Mucho El Es un nerfeo Innecesario Es que El que Le quites Tanto poder A los Jedi En pantalla Que aparecen en pantalla Ah, ok O sea, es como De, güey Incluso dentro De los Jedi Hay cabrones Que son destinados A tareas Que no son solo Agarrarse a espadazos Todos saben pelear Sí, sí, sí Pero no todos Están ahí En primera línea Para agarrarse a vergazos Hay un vato Utilizando su fuerza Para hacer contaduría Ahí Llevar los números Hay Hay una que está ahí Que es la bibliotecaria Lol Obi-Wan De no ser porque Qui-Gon así de Puro pinche Pedo le tuvo lástima Hubiera terminado En lo que son Básicamente El equipo B De los Jedi Que son los güeyes Que destinan Al trabajo agrícola Y ganadero Para mantener a la orden Lol O sea, como En los viejos Monasterios Franciscanos Ajá Que literalmente Cultivaban Y este Mantienen el ganado Propio Sí, macho Para su autoconsumo Sí, macho Así los Jedi Ok, ok Tenían su propio Sistema cerrado Y Obi-Wan Iba a terminar Valiendo pito Y al final Estaba en el alto consejo Lol O sea Es canon ese pedo Sí, eso sí es canon Cabrón Bueno güey Pero te digo que Si se nota el desprecio Cabrón acá A Rey Porque Obi-Wan es el Tom Brady De los Jedi No güey Y el stock Que tiene con los fans Este Baby Yoda Con eso de que De que cuando Baby Yoda Curó este Curó este pendejo La raza no se putó Como cuando Rey Estuvo ahí Curando gente De la nada Me gusta Que le dan Una explicación De Ah es que está Chiquito Usa sus poderes Un rato Y luego se Muere a la verga Unas seis horas Sí Es que es como Deberían usarse Los Jedi Y de hecho También También como usaron Aquí en el final De la segunda temporada Es que necesitas Usarlos poquito Así Nomás para el hype Es como O sea También Si un Jedi Ya está bien entrenado Y todo Dígase Obi-Wan y Anakin En el episodio 3 Si está bien vergas La pelea que tienen Y todo Si está Lógico Que puedan hacer Todas las cosas Así tan súper cabrones Toda su pinche Farmaya circense De pelea Pero al mismo tiempo Sería como de Güey De perdido Que llegara un punto En el que se vieran Cansados O algo Güey Incluso hasta Hasta que no le corta Las piernas El brazo Y el último brazo útil El cabrón no No se ve Jodido O cansado Güey Si 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 Es muy Es que es anime Güey O sea Si pero Incluso en el anime Por ejemplo A Nanuta se le acaba El chakra Güey O sea Llega un punto Bueno Al principio Me refiero a que Bueno si Perdón Tal vez anime No era el El término Güey Más bien como Película de acción Asiática Güey O sea Si te fijas La acción Si es mucho De Madre 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 Incremental Güey Así Hasta Hasta Como se dice Niveles Sí pero Exóticos Güey Es como Es como Es como La evolución De Goku Güey Debería de ser así Es como Debe de haber un punto En el que llegues A tu límite Y ya no puedas Más Y caigas rendido Pero gracias a eso Pues como Que ya Generas un poquito Más de resistencia Y ya vas aumentando Tu poder Porque eres un Jedi Güey Es básicamente Lo que les pasa Güey Al final Se vuelven dioses Yo tenía 900 años Estaba senil Y aún así Pegaba unos saltos De que te cagas Sí Sí yo creo Si fue mucho Te imaginas Güey La gente O sea Por ejemplo Nosotros vimos Las precuelas Ya de De morros Güey Pero imagínate La gente Que las vio Cuando estaba Ya viejones Güey Ya tenían Como que No Que te gusta Ya estaban En la época Crítica Así ya Llegando a sus Treintas Veintitantos Ya elevados Y de repente Ves al pinche Yoda Que estaba acá Todo senil Y luego de repente Se avienta Para vaya Güey En los originales Era un anciano Bonachón Bien señor Miyagi Güey La neta Y de repente Pero es porque Ya si Ahí si literalmente Ya estaba En sus Últimos Putos días Acá Aún así Lo veía Y de repente Ay güey Te imaginas A los pobres padres Que fueron a ver eso Con sus hijos Y lo No más Pinche churro Güey No mames Y los niños Y los niños A huevo Yodas la verga Yodas la bien Cabrón Güey Sí Bueno Pero Casi se chinga Doku Ah si Estábamos en que Carl Weathers Lo vendió Güey Y luego Lo rescató Porque dice Güey No me la creía La fuerza existe Tú eres Los voy a ayudar Sí Güey Diga Don't fuck Nigga Ahí es cuando Cuando agarran A Baby Yodas los Hacen un plan Y hacen un cadero Y entonces Desmadran Todo el lugar Pero los rodean Y entonces Ya aparece El pinche villano De la década Giancarlo Esposito Y con esto Se va a cumplir La trilogía De Giancarlo Esposito Porque es la tercera Vez que hablamos De él No porque Los de Breaking Bad No van a salir Güey Te acuerdas Sí van a salir Pero los vamos A rehacer Pero la gente No sabe que es la tercera Vez que hablamos De ellos Pero lo sabrán Es la tercera Vez que hablamos De ellos The Boys En esta Breaking Bad Breaking Bad De seguro sale En Better Call Zone Ah no O sale en Better Call Zone En un futuro va a salir Supongo Porque todavía no sale Pero Ya Todavía no se acaba la serie No lo cuento tanto Porque es un spin-off Directo de De Breaking Bad Pero Sale en el nuevo juego De Far Cry Quién sabe Lo quisieron cancelar Porque no era Lo suficientemente negro Güey Hazme el cabrón Hazme el cabrón Un favor Güey Y la comunidad afroamericana El fabrón cabrón El fabrón cabrón Se pusieron de pelos Porque no era suficientemente negro Oye No digas la comunidad afroamericana Di los mamadores De izquierda PC Los mamadores De Black Lives Matter Ándale güey También O sea Sí 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 importan Pero tampoco Ya se están poniendo En un punto En el que Estamos por encima De todos y hay güeyes que ya no los podemos conceder la victoria de decir la comunidad afroamericana porque estoy seguro que si eso es un sondeo la gente pública que hace todos esos desmadres es un fragmento muy pequeño de... nunca vas a cubrir a toda la población y alcanzar a tener la puta opinión correcta de toda la maldita población entonces digamos que son los PC que pertenecen a la comunidad afroamericana güey los PC afroamericanos güey digamos güey de hecho si son gente PC entonces si lo querían cancelar a la verga el pinche juego de Far Cry no se si siguieron desarrollándolo pero pues en todo caso una vez que se paró ese proyecto hasta cierto punto apareció de Mandalorian de la forma épica llega avientado un típico discurso intimidatorio pero serio, tranquilo estoico, sintiéndose el rey del momento y la mera dejando a estos güeyes con cara de ok, como vamos a salir de este desmadre y acá estamos jodidos porque aparte de todo los llega y los pinche identifica a los tres cabrones oye si es cierto porque identifica identifica a la morra ¿no? si identifica a la morra les dice un pedazo de su historia en la de los dos al Carl Weathers y al Mandalorian ¿no? que es donde escuchamos por primera vez su nombre real ah si no me acuerdo si le dice ¿cómo se llama? Din Yaren ¿cómo? Din ah D-Gin ¿verdad? Din Din pues le dice Din Yaren no lo sé cabrón no me acuerdo muy bien no sé güey nombres espaciales Mandalorian el mando porque a fin de cuentas le siguen diciendo mando si bueno Carl Weathers ¿no? le dice mando todos si no y le dice por su nombre nunca supongo que no le dice su nombre a nadie si le vale ver que hay nada más el mandaloriano ese güey está cabrón ¿cuál? el que trae el rinoceronte en la hombrera dime como quieras me vale verga güey hasta lo reconocen más por su nueva insignia ah si eso me gusta eso me gusta en su cuarto capítulo no en su tercer capítulo cuando salva al baby Yoda los yaguas le desmantelan la nave si eso está bien cagado y termina teniendo obligado a tener que hacer un trato con ellos para que le devuelvan las partes y le reparen la pinche nave otro detalle que que te quedabas de las de güey no nomás agarras cosas de Star Wars y mételas güey que hay cosas nuevas o sea porque hay yaguas en todos los putos planetas escépticos ahora güey no mames güey emigraron pues güey te quedas así como que es un sistema espacial qué pedo güey la migración la migración es universal pero no mames güey se siente flojo de la madre güey también con los Toscan Raiders güey que no los Toscan si están solo en Tatooine esto si se ah no eso si era en Tatooine si es cierto porque ahí está o sea incluso en el canon antiguo si había Toscan que habían salido de Tatooine pero eran uno o dos o sea los Toscan se quedan agarras en Tatooine los Yaguas si deben de pensar es que ¿sabes cuál es el contexto de los Yaguas y los Toscan? ¿ya ves que tiene dos soles el maldito Tatooine? si mal la leyenda de los Toscan dice que un sol va percibiendo al otro porque uno es el hermano mayor y el otro es el hermano menor el hermano mayor progenitó fue el progenitor de los Toscan y el hermano menor de los Yaguas los Toscan el sol mayor persigue al sol menor porque está intentando asesinarlo porque cometió el sacrilegio de mostrar su rostro y por eso los Toscan usan máscara ah cabrón pero los Yaguas tampoco tienen su rostro no pero solo traen esa túnica ya es no traen cubierto el rostro ya es y literalmente que están dispuestos a llevar un genocidio de Yaguas si los pinches Toscan güey son bien brutales son bien pasados de verga son bien pasadísimos de verga pero me gusta esa convención visual de los Yaguas de si no tienen nada aquí pero es es visual es un toque visual de que no se les ve la cara se les ven los ojitos rojos nada más no hay nada que les tapen ni nada pero es así como que puro estilo así de que no se les van a ver la cara nada más van a tener los ojitos eso es encanto encanto a nivel ¿cómo se llamaba el de los Muppets güey? no pero también es me encanta el nivel de obsesivo compulsivo que era Yoda no Yoda Lucas perdón Yoda me quedé con Baby Yoda Lucas güey porque Lucas Martin Tolkien esa gente que ha logrado escribir mitologías que realmente se establecieron en el concierto colectivo es porque fueron así de obsesivos se creó esa puta historia güey para los dos soles dos culturas y un planeta entero de donde sale su mesías en su historia que si lo piensas es parecido a Jesús porque salió de un jodido desierto si se supone se supone que tampoco 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 es este es como hijo de la fuerza no Luke o algo así no Anakin ah no Anakin perdón si Anakin es hijo de la fuerza pero por culpa de Palpatine es hijo de la fuerza por culpa de Palpatine güey o sea a fin de cuentas todos son hijos de Palpatine güey en ese sentido es la saga Palpatine sí güey Palpatine rules en todo este cagadero ok porque hasta en la última trilogía vuelve con más punch vuelve con verganza incluida bien chapa güey eso está bien cutre güey pinche trilogía pendeja creo que vamos güey la cosa es que estaba berreando güey estaba berreando güey porque los yaguas aparecen en ese pinche planeta güey donde está el rinoceronte pero no 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 berre ellos si consideran la migración como algo viable de eso de quedar mira conocemos el desierto si podemos vivir en cualquier otro planeta desértico en el que no estén los pinches toscan literalmente cazándonos para llevarnos a la muerte absoluta a todos hasta el fin de nuestro pinche pueblo sabes que ese capítulo donde está con los llavos ya es que le roban tiene varios capítulos de relleno que aún así son buenísimos están chidos güey pero me refiero a que no sé yo tengo la idea de que ese capítulo es una referencia a un juego creo que de NES o si no de Super NES de Star Wars en el que había un nivel bien cabrón güey donde te tenías que subir por una de las naves yaguas y era pues ya conocen los los videojuegos del Super Nintendo era un plataformero curerísimo güey tenía mierda que caía por todos lados güey y la chingada y las pinche ruedas y todo por ejemplo esa y Mando hizo eso en el capítulo está tratando de subir por el pinche costado es que esa mamá es un fuerte es un fuerte móvil güey a menos que subas y te metas por la puta escotilla güey no hay modo de que te metas es básicamente es un barco es un barco tanque güey así a la vez es un tanque es un pinche tanque bien armado bien blindado pues y yo tengo la idea güey de que es un homenaje güey a ese pinche nivel del juego pero bueno quién sabe esa también es una disparidad con los Tosker los Tosker es como fuerza virilidad domar a la bestia y la naturaleza y los Yawa chingue su madre construyete un fuerte móvil estamos chiquitos sí estamos chiquitos güey y cabemos todos toda la familia cabe ahí todo un clan güey Yawa son como un clan solo destructor de esos destructor terrestre oye güey y llegamos a lo de los Yaguas porque estábamos hablando del rinoceronte güey te digo se nos va el pedo bien cabrón güey es divágame el tema pero y el tema y el tema y el tema ahí es que que pinche asco que se coma en el huevo crudo nada más y luego pinches puercos güey meten la mano así como sin nada se ve bien asqueroso güey a mí se me dio un poco de asco así como y luego se ve bien asqueroso porque el huevo está peludo el huevo y el rinoceronte están peludos y llenos de lodo y ese güey nada más agarra sal y corta un pedazo así como la puntita y fras no 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 es tan buenísimo es tan buenísimo ¿por qué fue tan 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 impactante para para este pendejo güey para el mando güey el pinche rinoceronte que sea su pinche sello güey porque otro tanto más de lo que era legends leyendas los mandalarianos ya ves que en Clone Wars te muestran Mandalore sí que es un desierto y hay como ciudades es la serie animada de lo que pasó en medio de la de la 2 y la 3 de las primeras durante la guerra ah sí sí lo vi hay un punto en el que visitan Mandalore ¿no te acuerdas? no me acuerdo güey pero a ver dime a ver si me acuerdo la cosa es que para ese punto que es antes de de ¿cómo se dice? de antes del imperio en la época de de Clone Wars el planeta ya era desértico y solo podían habitarse en en superdomos dentro de Mandalore sí o sea las ciudades eran así superdomos ya había había varias ciudades de redes esparcidas pero se supone que lo cristalizaron ¿no? ese pinche planeta eso es lo que dicen ahorita que sí lo creo porque ya llegaremos a eso pero la operación ceniza ya de eso iba ya pero para el tiempo de Clone Wars ah ok el planeta ya ya estaba jodido ya era ya era un desierto y solo se habitaba en superdomos wey las ciudades estaban construidas con puro vescas o sea what ok porque pues vamos a usarlo en todo era era Wakanda digo Mandaloreando forever a la verga tu pinche referencia de Wakanda wey el dorado wey eran conquistadores llegando al dorado wey que como que no mames todo eso y Mandalore originalmente era un planeta verde muy bonito y la verga hasta su puta madre de bestias bien cabronas wey entonces tomaron esta costumbre de primero vamos a limpiar el planeta de bestias ya pero en aquellos tiempos era de que utilizaban todavía lanzas ya y espadas de vesca entonces eran eran los uber cazadores wey los cazadores si un wey por excelencia ve la máscara y se parecen al depredador y la raza original que fundó el credo y la raza de los mandalorianos son una copia bien cabrona del depredador ah ok 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 la neta si ellos como rastas de carne cara medio alien no tenía las mandíbulas pero tenía ese mismo perfil y la máscara si la ves si no fuera por la T como tal es la del depredador bueno que supongo que la del depredador también está muy inspirada en la romana no porque también se ve muy romano el pedo si así como de una T bien cabrone pero de ahí agarraron la te fijas que en la guarida de los mandalorianos hay una calavera así como de tiene un chingo de dientes bien afilados pero aparte tienen esos pinches colmillotes no me fijé pero tú dices en la primera verdad abajo donde están todos los güeyes ok como sub suel simon 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 tienen ese símbolo que es el el planeta en sí es la cabeza de lo que era el el depredador más cabrón del pinche planeta dragón algo se llamaba era como el dragón crate que es la segunda temporada pero este era otro tipo de dragón espacial simon pero estaba más igual así estaba bien cabrón y era el máximo depredador de ese planeta hasta que estos güeyes literalmente de cacería en cacería lo extinguieron güey pero sí sí fue como su máximo emblema porque cazar uno de esos era de que se morían clanes enteros en la casa entonces este pinche mandaloreano no va de verga porque cazó un pinche rinocerontito culero güey ahí de es una bestia es una bestia irrespetable es una bestia irrespetable pero oye no se debió cambiar el emblema cuando mataron al pinche dragón kite debió haberse agregado uno más en la otra hombre se lo hubiera visto de huevos y imagínate la cabeza del dragón kite es como bueno quizás está bueno el mod pero güey güey el dragón te mamaste tal vez tal vez no en sobre relieve porque ya no había más vescar pero así tatuado en el vescar no en sobre relieve le cortas un pedacito la herrera debe de estar por ahí la herrera no murió no ha salido la herrera no murió pero no sabe dónde está no no pero pues ponle que ahorita es la gran incógnita de dónde quedó el herrera la bocatán güey ahí no pues yo también se arreglar vesca también le sabemos a la ojalatería chau también te la ojalateo somos de los mandalorianos chidos los que sí saben qué pedo también le sabemos y bocatán me encanta porque ella es un personaje principal que viene desde cronward y lleva una chavita básicamente espera espera vamos a terminar la primera güey este no ya terminamos hay muchas cosas la balacera con Moff Gideon sí la balacera con Moff Gideon trae otra cosa que por acá por ejemplo porque llega el robot de este G88 sí eso te iba a decir porque crees que funciona la o sea la primera temporada pegó cabrón güey de mandalorian este yo creo que una de las mejores partes de esa puta serie es el pendejo de he hablado y el troide güey me encantan esos dos plot points güey porque es acá de las de que ¿quién es la voz del G88 no sé güey porque me acuerdo que era un güey chido que el que le hizo sí no no tengo ni puta idea güey la neta pero me gustan esos dos personajes güey porque es o sea primero que nada hicieron lo que deben hacer con todo Star Wars güey que es bajarle el nivel del desmadre que están combatiendo güey o sea no se trata de detener otra estrella de la muerte gracias a Dios bueno se trata de rescatar un niño creo que el contexto histórico está vergas porque pues ya es después del imperio es como de hasta cierto punto es lógico que incluso ni siquiera tiene un destructor estelar tiene una fragata güey ándale güey es un pichine es una nave más pequeña incluso güey hasta te digo güey es un moth le viene muy bien la gente que no sepa los moths eran un es un rango que se creó a partir del moth Tarkin el generalísimo sí 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 el de la primera eran los meros meros del del alto mando y es como de es un moth y anda en una fragata valiendo pito por el espacio bueno güey pero tío a mí se me hace que le viene le viene huevos a la serie que ya no sea otra vez una pinche amenaza interestelar que va a decidir el rumbo del universo se trata de rescatar un niño y es un personaje que es muy pinche no sé honorable lo que quieras pues sí güey te genera empatía simplemente por lo recto que es güey de que no pues te voy a ayudar pues ya decidí que te voy a ayudar te voy a ayudar y te voy a ayudar a la verga güey y luego viene esta pinche escena donde este básicamente pues no no la libra güey lo matan güey y luego también viene la escena donde el droide que él crea es el que termina salvando el pedo salvando el día que reprograma que reprograma güey que primero dices no mames pinche droide y la vaca va a cagar bien culero y luego después ya te lo ves y dices güey a huevo güey este droide ya vimos que hizo un desvergue es un personaje que crearon para redimirse bien cabrón y ya vimos que hizo un desvergue entonces cuando hacen desvergue a nuestro favor después ya no la hago de pedo porque ya vi que este güey sí está bien cabrón hasta le dolió a Pedro Pascal que se suicidara güey ya era mi amigo sí güey aprendí a tolerar a los robots gracias a él yo no me acordaba de ese pedo güey que le cagaban los droides por ah por contexto de ese cabrón histórico ese güey era un niño donde las garras clon es que la neta si está súper conectado güey si no has visto Star Wars en general no le vas a entender a todas las referencias que hace el Mandalorian o sea igual pega o sea pega bien pero si sabes la referencia es mejor es un contexto histórico güey no te lo dicen bien en palabras sí sí no te explican solo te dicen odiaron los robots lo salvaron los Mandalorianos y el resto se infiere en ese flashback porque es de ah te muestran los droides y por el tipo de droide ya sabes que eran los droides de la guerra clon entonces como ah ok ya entiendo por qué los odia porque esos pinches droides obviamente estaban hechos para matar gente y es la forma correcta de hacer este fanservice o de meter lore eso es crearle bien un trasfondo utilizando el material que ya tienes sí 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 establecido y está genial porque la gente que no sabe güey le vale verga y de todos modos entiende que llegaron unos putos droides hicieron un desverga en su planeta y por eso los odia y mataron a sus papás no tiene que saber que fueron estos güeyes pero la gente que sabe dice ah fueron estos güeyes durante este desmadre y dices ah está bien verga y eso le da más más sí güey le mete más punch pero qué chido güey que bueno por ejemplo todos estos detalles güey es que John Favro es la mamada este es que también son fan güey son fans sí güey cuando agarraron a esta señora que no era nada fan ni siquiera de la puta saga o sea es que es un traje güey esa señora o sea tuvo mucho éxito fue un token güey esa mujer no fue un token güey no deja tú güey yo creo ni siquiera eso güey o sea era un traje güey o sea era alguien que estuvo ahí durante los proyectos exitosos y digamos que es el o sea ella también tuvo que ver con el éxito de los proyectos de Lucas güey durante mucho tiempo entonces pues dices pues a quién metemos de director de este pedo pues a alguien con un éxito en su carrera a un token a un token femenino ahorita que todo el mundo está alejando por el feminismo y ni siquiera pero solo vamos a terminar cargándola más y te digo ni siquiera sé qué tan token güey pero últimadamente ella se convirtió a sí mismo y a su carrera güey en un token al quererlo hacer a huevo de esa forma güey de esa forma chafa que no cuajó pero bueno este sí esa es una de las cosas que más me gusta de la de la primera serie güey esos dos personajes y que le bajaron de huevos güey que no se trata de salvar la puta galaxia güey es de salvar al puto yo baby Yoda güey y ya es un pedo de salvar a un niño güey en general creo que ese es uno de sus grandes éxitos porque es una es una sitcom de un papá soltero ándale güey es baby Yoda y Daddy Mandalorian ándale intentando sobrevivir a un montón de culeros los clásicos culeros pero con no sé una energía renovada con un villano perfecto ándale güey cuál es el capítulo de qué era lo que trataban de hacer en el capítulo donde sale Bill Burr en la primera temporada estaban en una prisión él está huyendo en una de esas dice pues con quien me refugio logra encontrar ayuda con un viejo conocido otro viejo conocido que también tenía otra vieja conocida a la que parece era una toalica a la que se estaba trazando ah sí es cierto güey Simón se va a hacer ah que va por su hermano güey sí es cierto ya me acordé le va a sus trozos van y lo rescatan de una nave de prisión pero le intentan traicionar y pues nos manda a la verga y al otro güey literalmente lo huele el otro güey tranza tranza en su vida pero avanzó también cabrón y tenía una puta estación espacial que podía mover de un lado a otro eso está cabrón no eso es tener bastante presupuesto bastante el mandaloriano ya tenía bastante todos los demás cazarrecompensas sabía que tenían más o menos presupuesto uno de ellos tenía un como casa en el que iba tratando de matarlo pero este güey tenía una nave de ataque con capacidad de carga güey si eso está chido es como con milenario y luego ya después que es un poquito de plot armor pero cuando se hace su pinche armadura de Beskar güey no ya la armadura que traía era de Beskar pero eran pedazos no no era toda completa es que la armadura de Beskar son dos dos partes ah cabrón es como una base tecnológica que hace las funciones que te permite ir al espacio volar respirar ok y luego la la tecnología de navegación y todo lo que te mueves en el casco y luego el recubrimiento de puro Beskar y una como segunda coraza más pesada que le da una fuerza extra el mandaloriado eso eso es otra cosa que me gusta que no solo retomaron la idea del credo clásicos le agregaron pequeños detallitos extra ese es un detallito extra de la serie el hecho de que le agreguen una como coraza extra ah ok ok es como de así se utilizaba antes no ok ok y de hecho en los cómics clásicos estaba bien chido que originalmente la armadura que usaban esos güeyes estaba súper tosca güey estaba así de que literalmente cúbrete cada pinche centímetro para que literal no te puedan matar y era bien duro pelear desde esos güeyes porque estaba bien iban bien forrados bien medieval güey cada vez no te puede como se dice no te puede entrar nada me gusta que han ido teniendo una evolución hasta llegar a la versión que tiene ahora el mandaloriano el casco todo eso va a ir evolucionando es darle el trasfondo correcto o sea agarrar las partes que funcionaban antes para que esta mierda se sienta orgánica se sienta que tiene una razón de ser sin forzarlo güey Rey se siente súper forzado porque es una Jesucristo que se saca un poder tras poder tras poder sin entrenamiento y o sea no está mal la idea de que obviamente un Jedi haya desarrollado habilidades únicas pero güey tú cagaste como 10 en en una película güey en la última güey sí pero son que como 3 años en esa trilogía menos de 3 años güey menos de un año una cosa así ya de ni siquiera saber nada a controlo a Daniel Craig para que me libere me vuelvo a Jesucristo bien rápido eso fue demasiado rápido y sin trasfondo sin educación sin nada bien pudo haber terminado siendo una Sith la neta así sin educación pudo haber sido una Sith a lo bestia o sea en un momento casi mata Chuy con los rayos y es lo mismo que le pasaría a Baby Yoda porque la neta ya de entrada su raza están cabrones güey nacen siendo todos ellos hábiles con la fuerza es que hay que comer huevitos de rana güey para para hacer uno con la fuerza güey que pedo con ese güey pinche pinche niño se traga lo que sea sí güey no mames la valverga pinches huevitos y aún así y aún así se demuestra que las galletas procesadas son lo único que puede hacer que un niño vomite tan cabrón si es comida real no es tanto pedo güey sabes que Disney sacó esas pinches galletas del Mandalorian me lo imaginé sacó unas putas galletas así de esas carísimas caras como su perra madre seguro de una menta bien asquerosa no sé de qué sean de seguro tienen que buscarse una mierda de George Lucas porque están carísimas como su perra madre y tú quedas así de las de que güey qué bueno que llegó Mandalorian para salvarte el culo güey porque estabas haciendo mucha mierdita güey a ver aviéntanos los números de cuántas figuras de acción de Rey y de Finn se vendieron y de Rose y Tico güey de Rose y de Rose esas cosas solo se vendieron para ser quemadas en público o en vivo o en Twitch ándale güey no pero sí güey o sea y se nota que que pinche la vivo la llama bien cabrona a Disney en la primera temporada de Mandalorian güey tanto que en la segunda güey ya saltando a la segunda güey ya le prestaron los juguetes güey mamá te digo toda esta serie los capítulos tienen ese pedo de que empiezan con un boom hay un desarrollo en todo el capítulo y luego terminan con otro boom que la hace de boom con el que empieza en la segunda temporada güey la otra boom así de huevos es el primer capítulo sí güey porque o sea termina la primera temporada le dice este güey sabes que ya no tienes pedos conmigo voy a limpiar tu nombre para que puedas andar tranqui y voy a dar parte a la república para que sepan aunque aquí pues no los apoyamos porque somos el borde exterior es como que el borde exterior siempre le ha dicho fucking al poder central sí es así como que estamos muy lejos como para que puedas venir a chingar la madre ándale qué vas a hacer güey gastar millones en combustible para venir a darnos una elección gastar todos tus recursos en una superarma para dominar la galaxia cabrón oh buena idea ya lo intentaron dos veces imbécil tres veces y las tres veces se fue a verga la puta idea creo que son cuatro güey no bueno si fuera si te contara toda la historia si cuentan las naves las naves si que tienen rayos de la muerte dentro de cada nave güey si te contara bien toda la historia son unas cuarenta güey hasta has pasado de verga armas superpoderosas con la capacidad de destruir planetas enteros y un cabrón que literalmente podía comerse un planeta entero no mames pero si muy cabrón de los antiguos órale está muy cabrón eso güey de hecho literalmente es Darth aniquilación Darth Nihlus ok de Anilus de Anilus encima de Anilus verga no si güey pinche Sid cabrón bueno total los de antaño los de antaño eran dioses güey comparado con los pendejos de ahora güey así te lo dejo güey la neta estaban más rotos que Rey güey como por 10 güey 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 no pero ellos si estaban justificados porque era a base de experimentos eran eran nazis eran era como si le hubieran dado este el poder de la fuerza a Mengele ya así güey pues como el pendejo este de los clones ahorita que básicamente es un Mengele ahí también pero ese güey no tiene el poder de la fuerza no por los de antes esos literalmente tenían alquimia Sid güey la bestia Rancor que mata a Luke cuando lo tiran al pozo en las clásicas en las 6 cuando llega a rescatar a Han en el castillo de Yao Chema el Rancor la pinche super bestia esa no es real bueno no es este un producto de la naturaleza no no es real güey es ficción se llama Star Wars si lo sé pero me refiero a no es no es natural no es una mierda que crearon los Sith literal mezclaron otras bestias así hasta que le salió un pinche defenso super cabrón no es como el pinche Sarlacc que esa mierda sea real y es una planta ya toda parte de todo en la que se traga a Buffett en la que se traga a Buffett sabes que este por cierto gente desde ahorita les digo no sé por qué todo el mundo está mamando con que cómo sobrevivió pues claro que sobrevivió el Sarlacc se murió cuando le cayó una puta nave encima le explota la nave ya va encima güey si era lo que te iba a decir es lo que mató al Sarlacc es lo que le evitó a Bob a morirse es lo que la otra es la otra pregunta güey que también metí a esta serie de cómo chingados sobrevivió Bob yo sé que no es importante güey hay un cómic que es este de Legends que básicamente lo acaban de reutilizar la la de Mandalorian literalmente te reconfirmó cabrón cómo los los Yaguas salvaron a Bob ah ok cuando se muere el Sarlacc porque te digo le cae la puta nave de Yawa en el cómic en ese primer capítulo de la segunda temporada cuando el güey que es el comisario del pueblito ese de de ahí de Tatooine que al parecer hay un pueblito todavía más culero que Mos Eisley no mames güey no puedo creer que hubiera un pueblo más culero que Mos Eisley son como cinco son como cinco casitas y una cantina güey y una cantina así como los pueblitos de Chihuahua güey y una mina yo una vez fui a hacer un censo güey en un pueblito acá de Chihuahua güey literal güey era una cuadra güey era una cuadra güey un pinche pueblo era una cancha güey y casitas alrededor una iglesia creo y no sé qué más había güey una tiendita güey de la esquina una tiendita de abarrotes y se chingó güey así que así de jodido amigo sí sí existen güey sí existen esos pueblitos güey pero pues o sea ahí en Tatooine no habían mostrado otro más jodido que Mos Eisley y por ejemplo ese güey te está contando el contexto cuando está dentro del fuerte ese móvil Yawa ve la la armadura y le ofrecen la armadura a cambio de unos cristales que consigue porque ese güey supuestamente sobrevivió a un ataque de unos bandidos una cosa así una cosa así no me acuerdo güey sí sobrevivió a unos bandidos y se pela caminando por el desierto y de puro pedo le encuentran a esos güeyes y les había robado algo a los bandidos pero no sabía qué porque iba dentro de una cajita fuerte y cuando la abren los yaguas así moviéndole moviéndole descubran que si es algo bien valioso y es como güey te damos lo mejor que tenemos y les dice sabes qué pues dame la pinche armadura y eso te digo confirma porque el cómic clásico decía que cuando se muere el sardac dicen los yaguas a huevo a huevo todo lo que le han aventado a través de años y años y años de chingaderas y la parte de la nave de 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 que se acaba de caer tiene todavía partes buenas güey y lo abren güey a verga lo saquean güey y encuentran que boba está vivo pero pues boba respeta la ley del desierto güey entonces como neta yo ya estaba jodido porque lo que pasa dentro del sardac es que su intestino literalmente genera una biomasa que atrapa en chinga a la gente que cae dentro y los empieza a consumir de poco a poquito pues se le dicen los mil años de dolor porque si duran como no mil años pero si duran como diez años en descomponerse por completo pero la chingadera esa te mantiene vivo hasta el final güey hasta asimilarte por completo pinche cosa horrible y le abren el estómago y lo sacan y es como pues presta la pinche armadura a la verga te salvamos güey tómbate con la armadura si, si, si fue así como que y te muestran aquí y de cambio legal güey te salvamos el culo te muestran aquí que a Boba Fett le importa mucho esa pinche armadura güey pero ya está a cualquier mandaloreano porque eso me gusta mucho que ya estaba en como se dice en la puerta de San Pedro güey vaya que se tardó el hijo de madre güey si se tardó otros 10 años es que trata de sacar algo como se dice de valor en ese pinche planeta güey pues no hay nada güey no, si hay los yaguas han demostrado que hay bastante bastante pero se lo tienes que comprar a los yaguas güey oh pinche yaguas son como los güey te aseguro que los yaguas muertos afuera de la casa de los tíos de Luke fueron un botín así de huevos así para un güey que iba pasando por ahí de puro pedo que había de haber dicho pues vamos a ver que estar haciendo los 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 skywalkers los skywalkers porque es un pueblo de rednex güey que va como vas a hacer pistear y dar la vuelta ándale entonces es como te aseguro que fue como huevo los yaguas están muertos y la puerta está abierta güey neta ahí es donde haces un pinche negociazo desmantelas todo y es un vergo de fe creo que le estoy viendo a los tintes racistas a los yaguas porque son como los gnomos del señor de los anillos son los enanos son los enanos son unos chaparritos ávaros mira ahí se los doy porque te digo en una cultura tan brutal en la que la otra especie nativa del planeta está intentando hacer un genocidio con tu especie pues si es como de sabes que fuck it lo que sea para sobrevivir güey lo que sea porque aparte de todo como dices tú son putos enanos son unos enanos y todo lo que tardamos uno por culer con los enanos pero o sea pobres güeyes no pueden contra los pinches toscan que están bien pasados de verga y los otros violentos los putos y todo el tiempo que hemos gastado hablando de yaguas toscan y todo este desmadre te demuestra que la magia de Star Wars güey no son los putos Jedi y estas pinches historias pendejas güey la magia es la clase de cantidad de estupideces que pasan en la galaxia son cosas raras güey en un universo que la verdad da para mucho güey en cuestión de vamos a hacer planetas de un solo bioma donde hay criaturas raras y me gusta que eso permite muchas cosas y restringe otras pero le da un carácter muy único a Star Wars si te digo güey o sea tienes el canto güey simplemente si te sales de la fórmula esta culera de Tatooine también suele ser un planeta verde y fértil ya hasta que una guerra la devastó ya y el dragón Krayt evolucionó de tener patas a ahora ser canálicamente un gusano al estilo Dune ahora ahora porque si lo ves si es un gusano de Dune si es un gusano de Dune si este que mal que bien que buena referencia que mal que bien que buena referencia porque la neta ahora los gusanos de la nueva Dune no se ven ni siquiera como la pinche lo describen en la vieja Dune que la vieja Dune es más fiel en ese estilo ya como eran como el dragón Krayt no los de la nueva Dune se parecen son como un gusano pero ahora en la boca así como en varias partes así demasiado en la original se abría en como tres partes nada más así como dos mandíbulas inferiores como los de Tremors ey ándale eran de hecho los de Tremors se parecen más a los de Dune ya eh que los de Dune estamos sacando la premisa de que Tremors es una copia Dune estamos sacando la premisa de que Tremors es una película de clase B verguísima de la que vamos a hablar después porque esa película se me dice un capítulo si la neta Tremors esa saga porque son me parece que son como cuatro o cinco películas y una serie verga y todas están de huevos no he visto la serie todas no he visto la serie y creo que he visto nomás la segunda de Tremors no he visto la tres ni la cuatro no las otras están de huevos pero por ejemplo aquí el el inicio digo está de huevos porque todo el pedo es y bueno empezar agarrándose a balazos bien acá de sabes que pues al viejo este así como dame la pinche armadura porque no eres mandalariano pues no no te la voy a dar porque pues es mía yo la conseguí legalmente es como fuck it sabes que pues a balazos y de repente aparece esa chingadera cortando el el pinche desierto hasta tragarse un tauta no que un banta un banta un pinche banta un banta si los pinches bisontes estos que no tiene sentido que haya un pinche bisonte peludo en medio del desierto wey la verga muriéndose de calor wey la verga los camellos tienen el pelo bastante largo no wey y el y uno de mis perros favoritos se le podría decir el galgo y aquí o el galgo árabe tiene el tamaño de un pastor danés wey pero la greña de chubaca funciona para el desierto están diseñados para el desierto es parte de su evolución pero con pelo wey y con un pelazo que te cagas wey con un pelazo que te cagas es como chubaca dirías tú de que le sirve un pelo tan pinche extremo si vive en un lugar tan húmedo como lo es la super selva en la que viven los buquis pero pues parte de su evolución wey funciona para su clima la naturaleza la naturaleza da cosas bien raras wey bueno si no puedo decir que la naturaleza es rara los perezosos por perezosos se les enmoece la espalda y el pelo wey se las hace moho así de repente los ves que traen una plasta así verde bien asquerosa en el lomo los koalas comen eucalipto los koalas tienen clamide en las garras que pinche horror wey deja tú o sea los koalas tienen clamide en las garras los pinches dragones de combo tienen anthrax en el hocico wey la naturaleza está bien pasada de verga la neta los koalas wey comen el pinche eucalipto wey esa madre es hiper venenosa wey pero por su pinche los aires comen el hecho el hecho es venenosos y son parte importante de su dieta y así los tejones pueden sobrevivir a una mordedura de cobra rey quedándose como muertos en coma durante una hora dos y luego se reviven y se tragan a la pinche serpiente que acaban de matar ya sé que está raro pero si se ve raro un pinche bisonte en el desierto me gusta más en el que va el de la primera temporada que son como unos lagartos de dos pies ¿cómo se llaman? no me acuerdo pero eran como unos peces te acuerdas que tenían así como que cara de pez es también como un lagarto como un lagarto pez es como un ranacuajo gigante y hay otros que son como branquiosaurios también ¿te acuerdas? ay ¿de dónde? en las originales y si sale uno que es como un branquiosario que un pinche imperial se está peleando con él y lo hagas lo jodido a chingir a su madre no me acuerdo la representación de un camello o un drogario de ahí de Tatooine el de la pero son reptiloides también el de la 7 la llama extraterrestre del planeta ese sí es un downtown ¿no? ah sí cierto esos eran los downtown el que le abre el stomach el downtown las llamas invernales llama avestruz carnero y lo está el yeti el yeti es canon ese yeti es canon ese yeti es canon porque aparte este look se lo verguea le corta un brazo ¿sabes? ¿a qué me lleva esto? el toro que casi el toro la araña ah de las de las de las la mantis la mantis que casi se chingan a Anakin si más y Obi-Wan si más pinches mamadas son bestias espaciales puedes jugar con los diseños y los colores date vuelo eso me lleva a la controversia por eso Disney super idea un spin off de un chef y un cazador en busca de los mejores materiales para su restaurante ahí se los dejo sabes que John Favro tiene una y ve si es en el espacio John Favro tiene una serie donde cocina para sus amigas para sus amiguitos celebridades y les da platillos deberíamos de pedir de que hagas también puede hacer esa serie en el episodio donde salen los clones en el planeta de los caminovanos ah si mamá un caminovano sale del mar fletado en una mantarraya por la hora eso está de huevos las bestias del universo deben de ser más raras y verguísimas en Rebels sale una especie de ballena que literalmente puede flotar por el espacio y que puede literalmente entrar a una especie de velocidad luz para transportarse de un lado a otro no sé de dónde vengan las ballenas espaciales pero eso es un concepto ya que ya sí que ya he visto en varias ciencia ficción que es hermoso porque la neta las ballenas es como de güey se ven tan apacibles sí güey se ven tan no sé etéreas etéreas yo creo que es la palabra y verla surcar el mar es como imagínate si surcaran el cielo o el espacio en general aunque las ballenas de Star Wars son raras es como cabeza de balleno cola de calamar gigante ah ok combinaciones bastante excéntricas esto me lleva güey a la controversia del capítulo de la rana güey te acuerdas que no es una rana es un gecko güey bueno la rana es un gecko sabes a quién me recuerda güey al de Chrono Trigger el caballero de la rana se ve igualito güey está bien cute güey no mames no pero son más que estos güey porque aparte de todo ni siquiera les entiendes una verga pero todos los soniditos que hacen sus bebidas güey y los tan chuparritos sí como si y la seguía cargando a sus bebés güey eso se ve bien video hasta taparse con su sí es una side quest güey sí es una side quest bien cabrona güey que por suerte es como una side quest que te da un resultado secreto porque ahí es donde te conectan con los mandalorianos de Boquetang güey es cuando llega ese güey y los contacta güey que ese planeta me gusta también es como de mares con unas cuantos espacios ah no pero te decía del capítulo del gecko güey de la ranita esta güey es el segundo creo que sí no recuerdo pero creo que sí porque empieza empieza que va volviendo bien campy acá en su moto y le ponen un cable güey muy a la batman 2 cuando tumban el helicóptero le ponen un cable güey y lo desmadran la moto bien culero pero se les chinga a todos por puto y el último llega y luego no pues consigueme un jale y no llega la llega la anciana de Langan y le dice te consiguió un jale así valiéndole pito te consiguió un jale y luego esta quiere traslado y luego le dice no estoy buscado por el imperio y quien sabe que y luego no 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 ella es de confiar güey quien sabe que y luego dice bueno quien es la conocía ayer como dos como 20 minutos pero dices que eres de confianza bueno entonces creo que soy un excelente juez de carácter pero sé juzgar bien a las personas ya tiene contigo así así como de no puedo discutir esa no esa no tiene fallas te digo que me gusta que en este en ese episodio güey ya es que sale la arañota güey con un chingo de rayitas nada que para esto me gusta que le dice es que no podemos viajar a velocidad luz o sea no podemos llegar rápido porque si no pues los bebés mueren entonces es como de fuck y se van ahí lento y cerca de un planeta así helado lo derriban los de la nueva república por el cagadero que hizo en la pinche nave prision en la temporada 1 y el huevo pinche madre llega literalmente aplica la táctica que para un futuro como ese debe ser una de las tácticas más básicas y súper antiguas que se pudo haber creado para la navegación espacial güey que es literalmente entrar a la estratosfera en caída libre güey y achicharrarse esperando que la nave resista hasta tocar tierra güey y aún no si ni siquiera logra aterrizar bien el pobre pendejo le explota la nave y caen al agua de la verga de hecho ahorita que estamos hablando de eso es el capítulo como me recordó al episodio 7 cuando estar parado todo está fallando en un planeta de nieve y todo se está yendo a la verga cuando a luz se le va a la verga la pinche nave en el pantalón sí güey a eso se siente la cosa es que por parte de todo se la reparan pa'l culo está bien así que pinche monca a la madre se mama pinches reparaciones baratas lo reparo con tape a la verga qué le dice qué le dice güey en serio mil créditos claramente se nota que mil créditos deben de ser un verbo en ese universo aquí la inflación está bien culera güey porque estos mil créditos no no hizo nada no valió un pito güey no valió un pito o me estafó bien culero güey te digo que me encanta que porque se puede ir nadando el hijo de puta en su pinche planeta y nomás llega a la costa y se va a la verga no güey te digo que me encanta que la pinche araña güey esa se ve bien rara güey y bien fuera de lugar ya la habían presentado en Rebels pero ese es Star Wars güey o sea todo está bien raro y fuera de lugar güey que debo decir a fin de cuentas las pinches arañas siguen siendo de las criaturas que siempre van a causar un chingo de miedo y de cringe y es como de pinche si 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 te van a dar cosas es como de fuck de aléjate de mi y toda esa pinche sección güey donde literalmente casi se los comen un montón de reñas gigantes si me dio un chingo de asco y está chingado güey pues si no está buenísimo güey está buenísimo pero me dio un chingo de por favor y ya cuando el último de puro pedo lo salvan los de la república es como de entonces ¿por qué me disparan desde el inicio culos díganme intenten hablarme un poquito más y a lo mejor y no me pongo pendejo intentando huir de ustedes yo pensando que vienen a pinche de capturarme a la del primer porque al final le dicen sabes que estamos a mano te dejamos ir no hay peda por lo que hiciste de que al último sabemos por las grabaciones que tú no querías matar al güey que murió en la en la prisión en la nueva prisión fue culpa de los culos con los que ibas pero tú los capturaste no hay peda te la pasamos lo que sí es que qué culo de que me perdió yo voy a repararla ni madre por pendejo así básicamente le digo por pendejo y se van somos la república güey pero pero tampoco tenemos nuestros problemas güey es el borde exterior no jodas se nota mucho esa es una interacción ni siquiera se siente ciencia ficción güey se siente como un güey topándose con la chota güey o sea esos güey sí saben mucho de acá de las de que están patrullando su pinche sector y de repente ven un güey después de un cagadero con el imperio y dicen no pues tenemos que tener el perfil ahí bien checadito porque es la sensación de pensar que incluso si no hiciste nada mal es como de ferga qué chingados hice que ahora vienen a pararme y pues al menos en el caso de ese pobre güey es como de sabes que no puedo pararme a literalmente a ver a que me chinguen fuck it acelere el hecho fer que lo viene persiguiendo de la mamá de esa mujer sí güey y me encanta que terminan llegando así de puro pedo bien raw pero también me encanta que al final ya cuando topa a las otras mandalorianas güey no sé dónde consiguieron esa actriz pero es idéntica güey y es que bueno no puedo no sé si ella ya haya trabajado y fuera la voz original de Bo-Katan desde Clone Wars no sé y la hayan hecho a forma y figura de ella güey pero la neta es muy parecida güey incluso si no lo hicieron así que pinche buen casting sí la neta que buen casting sí se parece un chingo y y menciono a Radorífica porque soy un pinche fanático cabrón de la lucha libre gringa más que de la mexicana lo siento pero sale Sasha Banks quien es Sasha Banks güey la actual campeona de SmackDown de mujeres de SmackDown ¿de dónde sacaron a Gina Carano? ella es de UFC UFC ya ah o sea los que se pelan de veras o sí de hecho sí la neta sí güey o sea esa morra debería ser la mujer maravilla güey no mames güey sí pero pues a Galgadot le faltan está igual de hermosa que a Galgadot pero está más mamadísima que a Galgadot güey y la neta bueno es que no sé güey Galgadot en Israel sí es obligatorio para hombres y mujeres el servicio militar y posible sencillo en la pelea no no o sea a un flaca ese sería un tiro digno de ver ya es a lo que iba se me hace que Gina Carano si la parte Krav Maga contra artes marciales mixtas sí se me hace que por pura masa muscular si la parte güey Gina Carano agarga a Galgadot güey pero no güey pero neta güey este Wonder Woman con Gina Carano güey te imaginas esa mamada yo sí le creo a las mamadas que se avienta Wonder Woman sí se las creo con Gina Carano güey neta güey es que Gina Carano güey yo no entiendo a los que maman a Ronda Rossi güey ¿por qué? porque se olvidan de Gina Carano bien cabrón ya ya pues este Ronda también tiene lo suyo ¿no? ¿no? total que esta morra ni siquiera ni siquiera la había anotado hasta el penúltimo capítulo cuando se pelea con Boba ya tiene un tiro épico ella acá en el capítulo anterior en el que aparece no un tira pero ya tiene una participación bastante esterrar cuando hacen la la raid esta con con el mando güey que que hacen se roban algo de una si roban algo güey de una nave no me acuerdo ni para qué güey pues para lo mismo que roban la fragata del final pendejadas para recuperar es acumular güey son naves útiles es acumular fíjate que que mucho de la es como lo mismo que sería la rebella güey mucho de la segunda temporada güey se me hizo que que estaba medio chafón así del tipo ve a este lugar y ya salgo y luego ve a este lugar y ya salgo ve a este otro lugar y ya salgo o sea como que se veía que estaba como que rebotando de lugar en lugar también no hice la primera solo que era por era más bien de voy huyendo y termino haciendo algo y acá es más de ahora sí ya no tengo que huir pero tengo que es como la quest es la quest sí güey es que es es algo que como gamers güey nos es muy familiar es la quest del día güey es mucho de de traer el el encarguito de de la side quest güey que toca güey de ve y tráeme esto ve y hazme esto y la chica volvés a un IBM es el momento IBM de es el momento es el momento ¿cómo se llama el juego de Kojima güey? el nuevo el del el del repartidor el de Norman Reedus es el momento de Strinding es el momento de Strinding güey de la serie no me molestó tanto fíjate nunca habrá mejor material sobre carteras que el cartero con Kevin Carter sí me decías la otra vez güey que tenía una película esa película es Waterworld en tierra pues apocalíptica güey pero en tierra sí más y si se me dice así como que bueno pues quizás no es como que o sea es una estructura sólida ¿no? a cada vez que llegas a un lugar nuevo hay un introduces un nuevo desmadre es como una sitcom güey es el problema del día güey o sea terminas empieza y se termina en la serie papi mando güey sí es la sitcom de papi mando papi Paco Pascal sí se llama Paco Pascal Pedro Pedro Pascal es guatemalteco eso no hay que quitar méritos obviamente no quién dijo que se los quitaba simplemente probablemente se llame Paco o Pedro o algún otro nombre que también es mi latino güey o como Pablo 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 Pascal si me dices Pablo Escobar si me dices que es cualquiera de esos tres me la creo güey porque no mames Pablito Escobar Pablito Escobar güey o sea no me parecí la cosa es que Girls Creta esta segunda temporada tiene el mejor momento feminista que puede tener una serie actual y no veo a ninguna maleta feminista echándole los elogios que le merecen ah cuando están estas morras y todo porque odian a Gina Carano güey también aparte ah sí esa mamá hay un pedo con los PC güey es de las más feministas que puedes tener porque es es una mujer ruda agarrándose a vergasos de verdad contra otras sí y luego traspasándose al mundo de la actuación y ustedes salen con sus mamadas güey traspasándose al mundo de la actuación y luego todavía penetrando en el mundo más pinche ¿cómo se dice? difícil de penetrar para las mujeres que es el sci-fi güey que quieras o no admitirlo es que es difícil pero si lo logras ahí te queda ándale güey sí o sea sí hay ejemplos sí hay ejemplos o sea obviamente güey pero no es el más fácil de atravesar no es el género más fácil de incidir no pero ya lo logró al más puro estilo de la capitana de Ripley ándale güey o sea es que güey si me dices que Ripley es la verga me la creo porque toda esa película esa morra se la pasa haciendo la verga si me dices que Gina Carano rompe culos güey te la creo porque en su primer episodio se pelea a vergasos con un pinche ¿cómo se llamaba? con un sabra y luego se verga el mandaloriano y luego se verga el mandaloriano güey en pantalla güey y nadie me tiene que venir a decir que es la verga ya vi que es la verga güey y no necesito nada más ya sabíamos que era la verga y deja tú güey todavía tiene el agregado tiene el agregado de que no es una mujer este con su estética de modelo tipo rey no 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 ahí sí ahí sí discúlpame pero esa mujer tiene estética de modelo ah no sí o sea por eso te digo modelo convencional no tiene estética de modelo convencional o sea se ve que te parte el culo güey no mames es que bueno ya el concepto de modelo güey ya se amplió muy cabrón con los modelos triple X y no o sea no 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 esos han sido como los dos mundos primigenios originales como de el mundo de modelar básicamente para adultos a modelar solo ropa X genérica ah no me refería a las tallas extra large me refería a las modelos este lo hiciste como porno sí triple X doble plus size sí bueno sí 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 sonó triple X actualmente sonó porno este no pero me refería a las no no incluso no solo a mujeres de talla grande güey sino hay modelos de cosplay hay modelos de fitness hay modelos de de cosas deportivas güey hay modelos que son puro pinche estrafalario acá extremo o sea el modelaje la ropa y la ropa en sí es si es tan un arte tan ambiguo como el arte de la pintura o el cine la cosa es que hay una carana de repente ves a alguien vestido bien estúpido hay una carana no se la crees que en un mundo post-apolítico hay una carana no se la crees como una tough girl este ex-paracadista no mames güey o como y una carana super guapa en vestido en la premiere del Mandalorian hubiera estado chido bueno es una serie sci-fi lo que quieras no o sea están están disparando armas láser y lo que quieras hubiera estado chido ver a Gina Carano y a esta morra de la de la de la WWE eso de cuáles de cuál ronda rossi también era de UFC pero ella sí llegó a estar en WWE ah ok ok no pero la morra que está en la del Mandalorian en la morena este ah de la show si pero ella de qué de qué de WWE bueno estaría chido ver a estas dos morros güey partiendo madres físicamente güey ahí en el Mandalorian le aplicó un ah pues decías que le aplicó un de qué a este a Boa Fett güey contra una mesa y se vio épico sí güey no mames que me gustaría hablar también del episodio de Boa Fett güey porque se lo dieron a Robert Rodriguez güey bueno es que por ejemplo es el uno con eso dos y tres es cuando topa a los Mandalorianos que pasan el cuatro y el cinco güey que no me acuerdo es el de Ahsoka Ahsoka entre que por fin encuentra el pinche a la Jedi que tanto andaba buscando y de repente Ahsoka no yo lo meto en este pedo se puso su pañuelito verde de yo no quiero crías güey sí no yo no soy mamaluchona güey güey se ve bien cabrón güey que no mames güey o sea ya no hay Jedi güey o sea está bien cabrón la situación y tú lo mandaste a la verga al niño sí güey mandas a la verga un prodigio de la fuerza güey de acá como que mames Azoka qué pedo tú lo pasas de vergas o qué pero bueno la gente que vive pero bueno la gente que vive sabe qué pedo ese capítulo y la pelea que tiene contra la tipa esta de la lanza también está cabrón está muy verde ya ves que le hicieron mucho de pedo por el general Towns ¿cómo se llamaba? Tron Tron algo así güey es un personaje principal de realmente supongo sí ya es un personaje que era de leyendas que la gente que no se había puesto a pensarlo en el periodo era 100% xenófobo no había ningún alien diferente a un ser humano en general ya en los rangos del interior y Tron tenía ese mérito de ser un alien tan cabrón que se metió en las filas le dieron no y llegó a ser almirante entonces grande almirante ya que eso es un poquito un paso antes de Mav ya o sea estaba antes de un Mav así de cabrón ya y es como Palpatine le tenía respeto ese güey ya porque ese güey está ese güey está cabrón pero sí le hizo la comunidad mucho mame al episodio de Ahsoka y la neta ni siquiera cuentan acá güey o sea no pero estuvo chido la pelea estuvo chido las peleas porque Ahsoka la neta es el Jedi que pelea güey es esa clase de Jedi y que sí es literalmente reservo casi todo a vergasos no es mucho de usar la falta de esas chicas o algo más fea de si se notó muy cabrón que llegó y se fue a la verga hasta hasta Boba Fett apareció más güey que esa morra no 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 ahorita vamos a llegar a eso pero Boba Fett se queda para sí se queda para larga llega para quedarse llega para tomar porque lo manda a la verga lo manda aquí sí es donde me causa un poquito de discordancia lo manda a Titan en el canon original ese es el planeta donde empezó la orden Jedi ah ok o sea miles de años antes entonces debió ser como que una bueno ahí empezaron los Jedi que eran los anteriores a los Jedi ya ya entonces debe ser un lugar súper importante ¿no? pues sí y a la vez el planeta se ve súper X güey ese planeta es una ruina con una piedra ahí para que te sientes güey ese planeta güey se ve como chihuahua güey es un pinche desierto con vegetación espinosa güey neta güey cuando lo estaba viendo lo cual se me dice bien pitero porque se supone que nada era más como un bosque acá súper verde bien bonito es muy idílico este tipo de planetas donde dices que está clara el favoritismo de la especie que crees que aquí va a estar de huevos sí sí o sea va a ser súper abundante en vida y todo su pedo pero no me pude quitar la sensación durante todo ese capítulo de puedo salir al cerro güey aquí en Chihuahua y se va a ver exactamente igual que se me hubiese topado unas ruinas así güey era ni lo mismo si me dices que lo como se dice lo levantaron unos rarámuris güey te la creo güey porque el bioma es igual que Chihuahua güey ese bioma así se mamaron se parecía un chingo el de aquí de Chihuahua quién sabe güey eso es como Nuevo México ándale como Nuevo México es que lo dirigió Robert Rodríguez güey entonces trae su pedo super western sí trae su pedo super western llega y lo hasta casi no sabes qué ve y llévalo y que se siente ahí en esa piedra y pues chido a ver qué te dice él a ver qué presiente y lo es así como llegan se queda ahí sentado la fuerza lo cubre con un campo de fuerza por más estúpido que son la cosa es que no ni lo pueden tocar güey y en ese pinche tramo llega Muff y dieron otra vez porque lo vuelve a pinche arrastrear le destruye eso me dolió la navecita güey en star wars en star wars es como que se respeta bastante la nave no güey al prátale destrozado pues es que no es el halcón milenario güey no pero pues güey es como esa era una de las naves que pudo haber entrado a ese top de naves queridas sabes que también me sobresalió de ese capítulo sabes que también me sobresalió de ese capítulo que las armaduras de los stormtroopers no valen verga el pinche Boba Fett está destruyendo esas mierdas Boba Fett agarra una totoica así se llama el garrote de los tosken que trae Boba Fett en ese capítulo como si fuera esa mierda está hecha de cerámica pero ni siquiera ni siquiera de la cerámica Shida de la culera es material plástico literalmente así se llama güey ¿cómo se llama? no mames no eso no es canon no mames en serio así hasta en ese tipo de datos técnicos se mete el Lucas es plástico lo que traen esos güeyes un derivado parecido con cierto nivel de resistencia que tiene posibilidad de parar un balazo ok la de los stormtroopers cada vez de la peor calidad la de los clontroopers si era de mejor calidad era también un material parecido pero de mejor calidad aguantaba mal pero también apegado a la realidad la neta es que las armaduras siempre se han visto obsoletas en comparación a la capacidad de las armas entonces solo el Vescar ha demostrado esa capacidad básicamente mágica de resistir todos los balazos posibles que le tiran sabes que en esta escena esa escena en la que va corriendo con las bombas así agarradas en su pecho y le están tirando con una metralleta así encima güey y aún así logra aventarle las bombas y sobrevivir si que buena que buen metalle si si que estaba el meme de stormtroopers en todo en todo el material de star wars y luego disparando para todos lados stormtroopers en los capítulos de mandaloria que le dispara que todo le cae a los mandaloria son un verbo de cabrones y lo que siempre me ha sorprendido de star wars es que las batallas no nadie parece tener la capacidad de como se dice de autoconservación porque en definitiva van caminando unos al frente de otros güey y se van disparando de la forma más western posible no güey bombas y chinga como a 100 son como las formaciones son como las formaciones estas de la guerra de las guerras de 1700 si güey donde donde le metieron donde le metieron donde le metieron el mosquete que tenían que ir literalmente en formación así güey así están los culeros pero estos güey es como con armas del viejo este güey ya se ven automáticas y pobo va de bien pelada güey y atina todos los balazos y estos güey se ve que neta no le atinan en nada güey ya llevan el chiste demasiado extremo porque es un solo güey y nadie le pega un solo tiro y al último este güey no solo los hace huir sino que ya en el aire les tira el cuetazo que trae en el en el jetpack y los derriba les derriba las dos naves güey no güey es que ya o sea ya no te puedes tomar en serio Star Wars en ese sentido güey o sea no eso si es como que la parte más campi así como si eso es puro pinchi y vamos a divertirnos con este desmadre güey si o sea es una escena de acción por tener una escena de acción no nos vamos a molestar en hacer algo creíble tipo no sé güey John Wick donde por lo menos son dos güeyes que le saben a la a los stands de acción güey y vamos a coreografiar algo chido que más o menos te la crees no güey los youtubers están pendejos y no latinarán nada güey si güey de plano de a tiro güey o sea no nos vamos a quebrar la cabeza por eso si mucho güey les vamos a meter punch güey en las peleas jedi contra jedi o cosas así pero en las en las películas originales obviamente pero ahí viene uno de los momentos así como que oh güey que va a pasar le secuestran al pinche baby yoda güey y se lo llevan y te quedas así de que oh fuck que vamos a hacer pues tenemos que conseguir información de donde estás en culera y van y rescatan a billboard el gran billboard siempre se me ha hecho tan raro como los los actores comediantes güey nunca son tan graciosos en las películas en las que en las que se meten güey o en las que consiguen trabajo lo que sea güey como son en la vida como que no es el objetivo tampoco si o sea es como que te van a dar el personaje cagado pero no es el objetivo que la película esté cagada ajá ándale es un pedo serio si exactamente lo que me gustó de billboard en esta segunda temporada porque en la primera si es como muy oportunista muy valeverga y traicionero aquí como que demuestran que el cabrón pues realmente es se redime por así decirlo pero en el momento serio si le crees tanto la frustración como el encabronamiento que desata la balcera final de ese capítulo güey si está está chida la cena la neta güey cuando le está platicando del proyecto que me decías que era era de un juego me decías que era del Battlefront creo me parece que el Battlefront nuevo o creo que si del Battlefront nuevo es que te digo que en una frase era Battlefront la cosa la cosa es que va de una comandante de fuerzas especiales güey del Empire creo que si es Battlefront güey porque si recuerdo que uno pero o sea de la nueva generación si 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 el que se arruinó con todas con las microtransacciones que hubo todo un desmadre Simón pinche EA es el diablo de los videojuegos de la industria de los videojuegos pero eso es otro tema güey en esa pinche licencia desde tanto puto tiempo güey pues es que es Disney la megacorporación del entretenimiento vendiéndole su IP a quien se la va a vender güey pues al otro megacorporación del entretenimiento de los videojuegos EA y ni siquiera es la más grande güey eso es el pedo si son más grandes hay otras más grandes ¿cuál es? Tencent Tencent yo creo sería la más grande Tencent y Val están en un rango que es somos básicamente las tiendas online más grandes del mundo pero es como de es a lo que nos dedicamos ahorita o sea y no es lo mismo así de que hagan videojuegos y hagan su dinero a partir de videojuegos creo que era pues no sé si estaba entre 2K y Square Enix o algunas de esas güey porque o sea son producen sus propios juegos que venden billones y también son publicistas de otras güeyes menores si 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 también se dedican a comprar y matar estudios si son ese tipo de culeros si 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 este total güey este en uno de estos juegos me decías que sería lo de la operación ceniza y creo que sí es en el Battlefront güey porque recuerdo ese de la comandante Sid que se hacía que es la comandante novia del coreano de de The Walking Dead ah ok es esa actriz es Maggie ahora la comandante Maggie vas a decirle la comandante Maggie ok la comandante Maggie deserta del imperio cuando empieza la operación ceniza que es este un plan que era del imperio de literalmente pusimos martillos del alba múltiples en diferentes planetas para literalmente reprimirlos a base de las arsazos por detalles si o sea les pones un es básicamente un kill switch o sea si de hecho es un kill switch pues por eso se llama presencia ceniza o sea es vamos a dejar todo en ceniza no podemos fallar güey o sea nosotros si fallamos güey todo se va al carajo entonces vamos a poner a todos me gusta que la historia está muy bien construida a pesar del oculero que resultó ser por todo lo de las transacciones y todo pero la historia que le armaron así para la campanilla es la tragedia de todos los juegos triple A güey la comandante Maggie y su papá el el general Herschel sí 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 es este un almirante súper comprometido y es el que lleva a cabo el proyecto principal del proyecto ceniza entonces es como de también es ese pedo dramático de padre y hija ah ok ok y a y a Bill Burr le toca estar en un planeta llamado Burlington o algo así ah ok ah sí sí durante la operación ya ¿cómo se escapa el güey dicen ahí en la serie porque la neta se me escapó un poquito no simplemente le empieza a como reclamar hasta cierto punto el que el imperio haya matado tantos cabrones y en un tiempo le haya valido tanta verga el haber sacrificado a todos sus compañeros porque ese pues no no que te diga que es el único superviviente pero sí te dice que fue de los pocos que salieron vivos de ese pinche infierno culero entonces está hablando con ese actor que es de esos que dices lo he visto su pinche cara en un chingo de películas como como parte como del reparto extra o así X pero es un hijo de puta siempre güey siempre le quedan esos personajes de hijo de puta sí lamentablemente pues cada quien nace con el por si digo que también la carrera de actor está culera güey porque el físico te condena te condena totalmente te condena güey bien cabrón güey o sea hay cabrones guapos a los que puedes afear con unos cuantos prostéticos y un poco de maquillaje y pasan sí pasan pero no puedes hacer bello a alguien güey no puedes hacer que Danny Trejo sea un un líder romántico güey sí no es como es para ese gusto muy específico de mujeres que le gusta el motoquero roñoso ándale güey Mike güey te imaginas a Simu Hoffman güey si hubiera sido guapo güey en su pinche vida no si era guapo pinches papelotes no lo que hubiera tenido es que si hubiese sido flaco porque también está el pedo de que incluso hay gordos guapos pero no les dan ese reconocimiento güey pero estoy hablando estética a Hollywood güey o sea también es de los pedos de Hollywood güey a mi Gina carano yo quiero que me haga siete hijos güey pero a Hollywood no bueno no sí pero a Hollywood no le gustan las mujeres masculinas con con como se dice con mandíbula ancha güey o sea no se les hacen sexys güey es como se dice es este sí 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 estoy hablando de estética a Hollywood güey pues nada güey te imaginas güey nada pinches actorazos si fueran guapos güey cáetela por ejemplo uno de los que se me hacen por ejemplo pero pascal es guapo para los estándares es el latino guapo ¿quién? Pedro Pascal Pedro Pascal pegó muy cabrón pero no y o sea es guapo es el latino guapo que pegó cabrón luego de la neta podrías decir que cuando cuando a Russell a Russell el de el gladiador cuando estaba muy joven cuando estaba muy joven mamado y le importaba todavía demostrar que era un actor horrible y odiosa y cuando todavía le importaba demostrar que era un actor y hizo el gladiador no sé de regazos con el primero que lo vieron ah si es cierto se puso violento pero bueno también hay gente guapa güey como se dice con talento Leonardo DiCaprio y el pendejo de Brad Pitt se la rifan en la nueva de Tarantino güey la neta pero bueno como llegamos a actores el hecho de por Bill Burr o por qué llegamos por Bill Burr y Gina Carano luego porque o sea Gina Carano seguimos diciéndolo es precioso güey es una diosa es que güey el reparto güey no sé cómo se llama Bo-Katan ah sí sí se pasaron de verga a veces Sasha Banks no mames incluso sin el maquillaje y acá toda la mulaza acá mandaloriana ruda bien preciosa y bien sexy güey sí güey la neta luego tenemos Gina Carano y Mina bueno es esa milfa asiática la que sí le daba durísimo güey está bien pinches hermoso ese señor este AJ Magic Q deja tú güey la señora rana güey es bien sexy ahí es cute dijimos de que es cute estoy mamando güey pero bueno no sé güey piénsale en un contexto espacial güey es como de oye él sí está chido no sé he visto algunas parodias por lo que lol logran unos maquillajes muy realistas son convincentes total güey como siempre son Tainix y Taurutas llegamos a esta escena full ensemble femenino güey este todo un equipo femenino sí porque va a ir rompiendo madres güey ya vamos a buscar a estos güeyes Bill Burr lo dejan irse libre ah sí cierto sí 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 le dan chance y reúne al al team de las al team feminista girls get it done girls get it done no voy a dejar de decirlo güey girls get it done porque este este sí es el equipo de las chicas que lo hacen neta güey güey es que eh por lo mejor entran ellas en acción güey y opacan güey bien cabrón al mandalarián a lo mejor que puedes llegar con decir que en realidad tu objetivo no es contar una historia sino meter representación es hacerlo como lo hacen aquí güey o sea sin que te des cuenta güey si no me decías tú güey que era ah mira es la parte del girls get it done es la parte de que son todas chicas güey no man ni siquiera me acordaba que eran todas chicas güey las que estaban ahí güey porque la mitad llevan casco güey o sea ni te das cuenta güey porque no es el punto no es que son mujeres es que son personajes güey ya sabíamos quién era Gina Carano ya sabíamos quién era la asiática ya sabíamos quién eran las otras dos güeyes de los mandos güey y simplemente los metiste ahí güey y te la crees porque son güeyes que ya conoces de la historia no significa nada que sean mujeres simplemente son personajes que ya conoces que te la crees que metió este güey a la trama güey y ya no necesitas nada más no solo te la crees tienen la credibilidad sin ser forzado güey que ese es el mayor problema del feminismo en el cine y en cualquier medio o de cualquier cosa la neta o sea sabemos está de la verga el cómo el mundo maneja todos esos pinches temas pero también cuando intentas forzar la inclusión resulta en que más gente termina mandándote la verga sí en putada quieras tú este decirlo de forma digamos que no lógica ni racional o sea por qué te importa tanto que que te queramos meter este pedo pero dices güey pudiste estoy acostumbrado o sea no hay pedo güey o sea por ejemplo y yo y yo quiero defender la ciencia ficción en ese sentido güey ya teníamos a Ripley güey ya teníamos a Metroid ya tenemos a muchas mujeres que lo han hecho muy bien en la ciencia ficción y luego la cagan durísimo si te metes a la ciencia ficción en realidad este a lo que no es cultura popular o sea a lo que se hace hiper popular así tipo Star Wars güey si te vas a a videojuegos güey a otro desmadre cómics güey y la chingada sobra representación sobra güey o sea ay ya lo pendejo güey mujeres vergas en la ciencia ficción sobran güey a la verga güey y buenos personajes güey y la chingada güey no hay ninguna puta necesidad de todo este desmadre güey en 2020 güey si y no o sea es como de por qué chingados no pueden tomar ese buen ejemplo que ya está prestado es decir que ya ya alguien más ya logró eso nomás emula güey a veces nomás necesitas emular no necesitas reinventar la pinche rueda quieres quieres sacar este tu producto ciencia ficción eh poder feminista vamos este a hacer el mejor como se dice representación de la mujer en girls getting done en girls getting done en como se dice en la industria del entretenimiento güey toma la IP de Metroid haz toda una pinche saga de Metroid que ya existe esa pinche saga güey y es este aventuras espaciales de tipo como se llamaba este género del Metroid de descubrir es que es como exploración espacial es como es como es como Indiana Jones güey es como hay grandes rasgos el sci-fi o sea ya sea futurista o retro ya hay muchísimas por ejemplo por ejemplo Ripley es esa mujer futurista en una nave y es la la jefa de seguridad y todo pero por ejemplo me acuerdo mucho de esta chavita la de corazón de acero o corazón maliente la que es el western con el que son ella y el dude Jeff Bridges con parche en el viejo este buscando verganza contra quienes asesinaron a los papás de la chavita y no mames esa chavita todo el pinche tramo es de güey así le hubiese pasado a un hombre o mujer indistintamente de la vida que hubiese tenido en ese pinche tiempo en el viejo este se la pasó culero en un punto pierde un brazo Jeff Bridges o bueno su personaje muere en un punto pero culero se iba aliado pero güey era el viejo este era plomo o clamidia o gripa en general o una simple gripa que en ese tiempo la gripa era peor que la clamidia pues por ser más común claramente era más era peor güey porque más gente se moría por pinche gripa común llegaba el invierno y a la verga güey no te vas a enfermar de gripa porque te carga el chavito como te calentamos perro apenas nos podemos calentar nosotros por suerte en aquel tiempo todavía bastante leña hoy en día es un problema pero eso es un tema para otro momento lo que me gusta es que llegamos al momento femicéntrico güey de la serie güey no me molestó para nada pero bien hecho no me molestó para nada porque no molesta para nada porque también yo fui de los que se crinchearon en la de Avengers cuando salieron todas las mujeres acaba de hacer su movimiento su pinche escena feminista no está sola y de repente pum todos ay güey en que momento se juntaron yo a la mitad de ustedes los vi partiéndose la verga a medio campo de aquí que pedo a la verga como se dice el como se dice el desarrollo de la pelea güey como se llama la estrategia de la pelea güey de donde estaba cada personaje en cada momento güey los stunts o lo que quieras como se diga a la verga todo eso necesitamos el momento feminista de aquí están todas las mujeres que el mismo sistema pseudo feminista lo rompe así total porque de repente es como todas están haciendo su pequeña partecita y luego a la verga la capitana Marvel se vuelve un linebacker a toda potencia destrozando la línea defensiva así porque la penetra casi hasta llegar a la pinche van de no ser porque al parecer Thanos tiene el mejor lanzamiento del mundo güey con la mayor potencia posible debe de tener un brazo más cabrón que un cañón electromagnético güey para que llegara antes que la pinche capitana Marvel volando de toda potencia güey te puedo qué tiro güey déjame te digo mi pitch para arreglar esa escena que a nadie le importa güey y sé que no tiene ninguna validez pero me encantaría güey que en esa escena nomás llegaran las mujeres más poderosas del MCU el truco para hacer esa escena era no que se juntaran todas de vergaso sino que hubiesen unos pocos y que a la mitad de que se les pusiese cabrón a esas pocas entonces si llegara el resto de chicas y les terminara de abrir camino güey si eran capitán Marvel y la bruja escarlata güey que son las más hiper poderosas de ese pinche universo a lo cabrón güey o sea que dices tú ya se pasaron de verga si hubieran llegado esas morras y te hubieran dicho no nosotros vamos a atravesar este pedo te la creo güey porque esas dos morras están cabronas güey como su puta madre no pero incluso así es como vale la capitana alcanza a tomar ventaja así como de que le abren momentáneamente al inicio se me hace muy ilógico que el brazo de Thanos tenga tanta potencia Thanos ahí está bien raro güey la neta güey por segundos está súper over sí güey y por otros momentos lo nerfean cabrón güey porque en ese momento es así como que pinche lanza de Aquiles cabrón güey mil metros me la pelas pum le da güey en vez de saltar porque pues si ya le venció a Hall que es que dice que tiene la misma fuerza porque no más bien él saltó y así como que en el aire que le dio un puto espadazo o algo que le peguen el guante o algo así no sé güey está rarísimo güey es un poquito más de lógica porque si algunas acciones la neta son como para quitarse pedos de encima muy rápido por ejemplo toda la saga del mandame te digo siento que para quitarse de pedos muy rápido a veces se siente muy de relleno la lo que es el segundo acto de todos los capítulos si es como que mucha plática y exposición y luego boom pero se me hace pero se me hace bien güey porque eso demuestra güey porque bueno o sea esta serie está liderada por Jon Favreau para los que no sepan güey Jon Favreau güey es un don nadie güey que se hizo camino en el medio de las películas de los cabrón por fin haciendo buenas películas Jon Favreau güey ese güey se metió en la película de Rudy güey te acuerdas se metió como un personaje güey porque era de los güey es un Kevin Smith güey es de los güeyes que en realidad no tenían ninguna puta como se dice nada que ver en el medio de Hollywood güey él no era de los de los afortunados ni de los hijos de papi que iban a tener la oportunidad de entrar a Hollywood y se metió por puro pinche talento güey hizo la de él o sea tiene una tiene una carrera que te cagas por ejemplo pues en Idleman es el chofer de este güey entonces como ahí está el hombre que creó todo este pinche güey es que toda esta grandeza cinematográfica como Kevin Smith güey o sea y es la manera correcta de hacerlo güey o sea si eres un director güey amas las películas güey en una forma casi casi no sana güey obviamente te vas a meter como un personaje pero no eres como estos güeyes hiper hiper ególatras güey que la cagan y se meten como el personaje principal obviamente como Kevin Smith y como él te metes como un personaje secundario y lo que quieras y disfrutas tu pinche película ándale güey y se nota que es uno de esos güeyes güey entonces durante yo digo que es una marca güey de lo bien que está hecha esta serie güey porque se nota que tiene dirección que sabe a dónde va estoy seguro que Favro güey ya sabía que al final de la primera temporada iba a meter a Moff Gideon que iba a ser el enemigo de la segunda para después meter a Luke Skywalker no era el enemigo de trasfondo ya desde el inicio ándale güey güey como de la relación al final de la primera temporada John Favro no es de los pendejos que hacen una pinche película sin saber dónde va a terminar ni que hacen nada güey sin saber dónde va a terminar güey ese güey es de los güeyes que saben o sea que tienen su fin bien predeterminado güey antes de empezar a hacer el desmadre güey y se nota güey sabe construir un universo y se nota güey que por ejemplo en la segunda temporada güey van de un pinche planeta a otro güey y todos son piezas para armar el equipo final si te fijas o sea el primer episodio la armadura de Waffen es que los que son como rellenos en realidad el último terminan repercutiendo en un cabrón en otro pedo más adelante el segundo episodio Vanny entrega a esta morra güey y se encuentra con con los mandalorianos con los otros mandalorianos que le faltaba un cabrón no pareció ah sí cierto un vato no se murió ni nada bueno o sea te va construyendo este desmadre para que te la creas güey no y lo que me gusta es la aportación porque aparte de todo es John Farrow manteniendo la línea específica pero cada capítulo es un director diferente esa técnica esa técnica ¿sabes quién implementó antes y le salió de huevos también? eh Tom Hanks con sus series bélicas de Band of Brothers y de Pacific y siendo Tom Hanks güey tuvo todavía un repertorio de tres todavía más cabrones güey tuvo Spielberg ahí güey para hacerle dos capítulos güey y era también coproductor me parece de toda la serie en general o sea Spielberg y Hanks no si Tom Hanks está cabrón güey o sea tiene consigue lo que sea güey si güey Estados Unidos le pidió prestada su credibilidad porque la suya está por los sueles película de los Simpsons este no pero fuera de pedo o sea Tom Hanks es una eminencia dentro de la academia de los Oscars güey la chingada del mundo en general del cine del entretenimiento de Hollywood de Estados Unidos güey este y si güey se nota que tiene tiene sus brazos llegan a todos lados güey así como que hay un director chingón en algún lado del mundo güey Tom Hanks lo puede agarrar güey y traérselo para algo que yo la neta no sé si es este no qué pedo pero neta ya quiero verla de Capitán no sé qué chingadas que es otra ya sabe que a lo mejor esto es como que su última película al Oscar así bélica ah ok un capitán así en la guerra en el Atlántico sí ya sé cuál es que dicen que es muy es muy técnica o sea que que se la pasa mucho de ok vamos a hacer una una decisión acá militar güey la chingada de movernos en cierto lado y luego te muestran como 15 minutos de güeyes moviéndole a manijas así de de todo el proceso ándale de todo el proceso de acercar a este pinche buque pinche submarino que los van persiguiendo ándale güey eso está la neta está muy vergas güey sí para ver que me gustan ese tipo de tecnicismos ándale güey sí más güey pero en ese último capítulo están muy vergas porque me mama que ya al último luego de que le destruye la pinche nave güey ya nomás le queda la lanza que también era de vesca y su armadura de vesca que le consigue a Sokka en su capítulo con a Sokka y se agarra vergazos con el Moff Gideon güey el espadazo y se ve bien pro ese güey se ve bien me gusta también que muestran este durante durante las precuelas güey los los droides se ven muy puñetas porque están combatiendo contra jedis no bueno y aquí te muestran un poco de que ok no también el tipo de droide los droides acá son más que por ejemplo los pinches droides a los que estábamos acostumbrados eran como los stormtroopers güey eran unos putos inútiles y luego habían unos como grisecitos que estaban más ponchudos o estaban esos que eran como una rueda los escarabajos güey sí que iban rodando y que se armaban no era un escarabajo era como una rueda güey pues sí güey como una C no has visto un escarabajo güey es como una rueda güey no creo que haya uno que ruede de esa forma chingo mi madre si me hayan escarabajo que ruede güey bueno ya habíamos discutido en el mundo de la naturaleza güey sí güey nos da muchas sorpresas este no pero sí este te muestran el poderío güey de los droides no y ahora sí es como invertimos en tener estos pinches droides que están bien cabrones a ver qué pueden hacer contra él y aguantan los balazos ya de entrada así que si están cabrones mi pregunta es güey este no muestran para qué estaban usando la sangre de Grogu hasta ahorita son los suposiciones porque se vio algo así como cuerpos cadáveres clones fallidos y mucha gente estaba diciendo que eran los clones es que sí se parecía a Snoke a Snoke Simón que a lo mejor el Snoke que matan es como el clon mejorcito que logra salir de ahí sí así como que mal ojalá le den un borrón y cuenta nueva con todo lo que contaron de esta serie a la nueva trilogía porque neta el episodio 7 te lo paso a mí hasta me gustó el 8 porque estaba retomando los temas no la trama los temas de las precuelas de que los jedis no van en verga porque son igual de como se dice de de atrabancados que los id o sea son igual de no son son igual de imbéciles son igual de imbéciles pero del otro lado del lado del bien pero son son igual de culeros son igual de mierdas que los id pero del lado del bien retoma esos temas pero de todos modos se nota que como en la novena lo mandaron a la y a nadie le gustó y vamos a ir unos para atrás y vamos a hacer terminarlo de chingazo y la 8 super sobrada está de adióquiz totalmente 100% porque la mandaron a la en la 9 literal pues solita se mandó a la pero la 9 terminó de enterrarla la 9 es una patada en los huevos a ryan johnson todo a lo city esa chida no 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 total en esta se ve que no se ve como un camino yo quiero tomarlo como que haya esperanza ese pedo de que llega el último look a joderse a todos los droides como ya hemos visto a todos los jedis en las precuelas joderse a todos los droides posibles muy cabrones y todo pero no pueden contra el like hay pocas cosas que siguen poniendo contra el like entonces llega este güey ándale ya si cierto aquí lo muestran solo se calentó ahí un pedacito este te muestran aquí que llega el look al final ya sí ya llegamos al final llegan los droides estos que este por alguna puta razón los dark troopers que no estoy muy seguro de que chingados bueno llegan güey terminators güey llega el look y se los chingo y se lleva a grogu para entrenarlo entonces pero es que te quiero güey se me hace bien como se dice me da esperanza güey saber que ahí como que metieron una subtrama con Luke Skywalker para que esa sea la estoy seguro güey que ese va a ser el final de Luke Skywalker güey lo último que vamos a ver no mira si rebootean esos últimos tres episodios horribles puede que abra la posibilidad de una historia en la que al final el que tome la batuta sea baby Yoda ya al final de la vida de Luke pero yo siento que lamentablemente a fin de cuentas todas estas series nada más están tapando hoyos y justificando todas las estupideces de esos tres episodios horribles solo para hacer los lógicos y pues sabiendo el desenlace de la nueva academia Jedi armada por Luke y lo que le pasó a manos de Kylo oh si es cierto quien sabe si haya sobrevivido el pequeño Yoda otra vez oye Grogu segunda segunda porga Jedi y a la que sobrevive ya había sobrevivido a una porga Jedi y más joven si lo logra si lo logra que se le va a ver y que que verga es ese cabrón wey si no espero que al menos haya muerto de forma heroica ya me lo estoy imaginando wey este un pinche episodio acá de los los caballeros de Kylo Ren ya ves que los mandaron a la verga de repente imagínate un pinche capítulo de los caballeros de Kylo Ren persiguiendo al niño que se escapó el niño que sobrevivió con su mosquita de rayos y es Grogu póngale lentes wey la cosa es que se agarran y le dan una pinche pelea mano a mano con la espada al Muff y lo vence y lo apresa pero pero en el capítulo en el que se topan con los mandalorianos digamos que le queda por fin claro al al buen mando que no todos siguen el credo de la misma forma pero todos siguen un credo base que es el mismo como los cristianos que están peleados entre ellos en un montón de romes se mandó así entonces es como de llega y el Muff hasta cierto punto movida muy inteligente sinceramente muy inteligente lo derrotan eh pierde el sable pero el sable ciertamente ya estaba establecido que para ser realmente acreedor al sable y el poder político que lleva eh ese es Calibur wey tienes que pelear por el y ganártelo o sea literalmente vencer a tu contrincante eso es Calibur wey y se queda en un continuará muy cabrón wey la serie porque termina con el mando eh literalmente llorando porque viendo como Luke Skywalker CGI de Playstation 3 se aleja con Goku en sus manitas wey eh y se va por el elevador yo 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 no tengo problema con que las cosas se vean si ya hay de Playstation 3 si ya hay de Playstation 3 wey no me importa wey ok me la puedo creer wey o sea yo sé que Luke está viejo y necesitamos hacer continuidad y esto es para los fans wey la neta te lo van a pasar te lo van a pasar si eres fan si eres fan de Star Wars wey y te enojas porque no se ve hiper realista wey vete a la verga wey o sea lo están haciendo para ti wey para que te la creas que en ese tiempo en el que Luke Skywalker estaba joven wey agarró a Grogu y se fue wey o sea es para ti wey no mames wey o sea si les hubiera valido verga hubieran traído a Luke viejo lo hubieran grabado un día en el set de grabación y se chingó wey y lo hubieran hecho un siji como el de la película de Scorsese del nabo quizás uno más barato wey se ve que de perdido agarraron un wey joven que se medio parecía y lo pararon ahí y encima le pusieron el siji wey porque hacer eso de agarrar a un viejo e intentar hacerlo joven sobre su propia cara está de la verga wey pinche idea pendeja wey si si nada wey pero en serio se ve que se ve que lo que tenía bien parecido era la barbilla eh es lo que se veía con menos siji la neta es que wey esta parte de los labios wey ya es que y yo quiero mamar mucho pero se veía como el look de la 4 no el de la 5 antes del vergazo que se metió en la moto si cierto wey eso te iba a decir se veía muy guapo muy bonito wey como en la original andale te iba a decir wey que lo hubieran hecho como el de la como el de la 7 wey necesitaba estar un poquito más afeado eh porque al look lo que le pasó fue que en la vida real se metió incluso como el de la 8 wey porque era la representación más cercana de esa línea de tiempo eso es porque pues ya está viejo wey bueno es que la nariz wey la nariz si le cambió o sea se ve se ve pasó de fina así súper bonita a redondeada un poquito más tosca y vamos a hacer que te den la madre un jet en la cara para justificar este pedo la mejor justificación para una pendejada de la vida real por una pendejada de un actor en su vida personal una pendejada wey iba haciendo trucos iba vamos sin manos y sin manos se partió su puta madre wey pero que iba a llegar a esto wey este se ve como gráficas del playstation 3 y estoy totalmente de acuerdo en que se ve así wey no hay otra puta forma si no hay pedo la neta se ve bien en mi mente llegó Luke Skywalker y agarrar a Gruhu para su entrenamiento Jedi y eso fue todo lo que pasó la al menos con el Mandalorian quedan varias incógnitas porque el cabrón digamos que hace un trato con Boca Tante que le va a ayudar a lo determinado de reconquistar Mandalorian si man mandalo perdón si man y luego está la incógnita perdón esa que te digo de que pues le ganó el sable al mob y esta morra tiene que pelear por él con el mando entonces es como de aliados pero ese cabrón ahí mismo metió la discordia si man muy cabrón a pinche Giancarlos pensando siempre pensando a futuro por eso Don Guz es la mera y si es Don Guz aquí en la PC güey como me cagó que ya ves que se desmadró esta morra cuando llegó a este lo que es que le pegó a la escra güey no le dieron ningún punto débil neta güey le pegó a la escra güey además además y no quiero cenar mamón pero un ejército siempre es reflejo de sus mandos y los mandos siempre son un reflejo de su ejército como puedes esperar que tenga buena puntería si los Stormtroopers no le atinan a nada güey está claro que ese pendejo tampoco sabía es como güey aquí en la ingle tiene un tiro perfecto con el que le vuelas la arteria femoral y vámonos la matas y ya de perdidas es una pero no güey le atinó todo al vescar pecho cabeza rodillera bueno lástima pero si este güey mete la discordia bien chingón güey en hacer que mando le quite el con esa peleita que se va a dar a futuro y te deja espacio para lo que me decías que de seguro la próxima temporada o lo que decían hacer después de Mandalorian la segunda temporada va a ser en cuanto a obtener de nuevo el control de Mandalorian bueno es que eso es lo que parece pero nosotros que literalmente vimos el capítulo vimos el capítulo justo antes de grabar nos llamó mucho la atención que termina los créditos y a la Marvel sacan la escena post crédito es que es Disney güey es Disney güey y es Boba Fett cumpliendo otro cómic en el que toma control de la antigua fortaleza de Jabba ya no me acordaba del güey y se vuelve a muy señor de Tutuín de hecho yo no me acordaba del güey que me decías que era el consejero de Jabba yo no me acordaba de ese pendejo y estaba flaco cuando matan a Jabba es que el poder te importa se parece no te voy a decir que era el mismo consejero porque no sé si estaba ahí en el momento en que explotó la nave de Jabba entonces pudo ser otro güey encima del Sardac se parece un chingo pero pudo ser otro pendejo el mismo tono de piel de ojos solo que era más gordo pero pues te lo puedes creer si se volvió como el nuevo gangster del lugar se volvió Fat Tony ándale güey te voy a decir exactamente güey se volvió Tony el Gordo güey el nuevo Tony el Gordo y se debe escuchar de voz en el teléfono no pero si se ve que Boba Fett llega a hacerse señor y rey de Tatooine mata a todos los importantes esta niña güey se me olvida el nombre de su personaje está bien Pedro Pascal Gina Carano güey neta no sé nos acordamos más del nombre del actor exactamente güey porque nos acordamos más del nombre del porque son un excelente reparto si la neta Carl Weathers Carl Weathers güey el pendejo del dice este güey este I have spoken ¿cómo se llama? ah McNulty McNulty me decía McNulty y la físicamente el alinchillo ese se veía muy parecido a McNulty si estaba bien idéntico si cierto nos acordamos más de los y terminó en eso y terminó en eso y luego decía se estrenará el libro de Boba Fett ah en 2021 en 2021 en diciembre todos nos quedamos así de ok es literal un libro o o va a ser una serie que se llame el libro de Boba Fett nosotros que solo lo vimos hasta ahí hasta este momento que literalmente lo estamos grabando ok no sabemos ni qué pedo pero le tenemos una fe absoluta porque aparte de todo vimos así muy de pasón también la enorme cantidad de productos que piensan presentar los de Disney tanto de Marvel como de Star Wars como de cualquier otra mierda que tengan ahí guardado es un putero wey es como una hora de video explicativo de todo lo que van a sacar wey neta que sí wey y está cabroncísimo y tan solo lo de Star Wars asociado con el Mandalorian y todo el demás es madre es un putero de cosas y le tenemos fe le tenemos fe este no sé wey o sea se están colgando del éxito de lo que hizo John Favre bien cabrón pero pues eso mal que bien para John Favre es como de mira por un lado te apuesto que le van a dar hasta para adelante estás tapando la línea entonces cada vez más más para atrás y te va a pasar de repente más para atrás este John Favre se vistió de de héroe wey con la del Mandalorian es como George Whedon y todos estos hermanos que llevaron más vueltas de tiempo así los hermanos este si los de Civil War y pues que son los que llevan si si es que después de que John Favre ya se cantó un poco y estaba atibuando a ver Halle porque también empezaron a pedir trabajos para Star Wars que de hecho ahí empezó el hecho de que él se apartara los rusos a los rusos brothers y que entregan los hermanos rusos a como el relevo porque él también empezó creo que ahí es donde empezó con el script como de la idea nació ahí ya ya o sea yo no estoy cínico con respecto a los lanzamientos de de Disney y en cuanto a las propiedades de Star Wars o sea siento que si la van a cagar en muchas de las cosas que van a hacer porque no puedes tener a Fabro haciendo todo vas a tener que agarrar a otros directores y gente que esté llevando la secuencia de eventos pero súper cabrona durante todas estas series güey y la chingada güey pero si estás contratando gente shida y la chingada güey puedes hacer cosas muy vergas güey nomás no metas a Caitlyn Kennedy no metas no hay otras por ejemplo como se llama la ex del güey de el quiso titán el quiso fuck luck como se llama esta morra a ella si la den un proyecto ay güey como se llama pero es porque la mamá me ha demostrado que ella sabe lo que es construir un personaje y no meter a huevo las pinches cosas hay mucha gente a la que le caga a Sofía Coppola pero por ejemplo puedes agarrar a Sofía Coppola para hacer algo a Cashing On directores sobran para hacer cosas vergas directores sobran lo que no tienes que hacer es agarrar uno de estos directores que hacen lo que los ejecutivos quieren y lo meten en la pantalla como sea como el que metieron a Batman contra Superman no perdón a la Liga y la Justicia a Josh Whedon no metas a un Josh Whedon que no tiene una voz artística acá cabrona hacer lo que los ejecutivos quieren mete a gente que le importa Star Wars y que por lo menos han leído algo del canon y que pueden hacer algo ver como John Favro gente que sea fan y a mi me gustaría concluir con eso de que el Mandaloriano es esa intensidad que traen el pegar tiros y no el traer una puta espada de láser y yo lo que dirías es que me encanta que ya no se trata de salvar el universo es una pinche historia más chiquita de salvar a un bebé de ser abusado hasta la puta muerte de ser básicamente experimentado una rata de laboratorio si ándale de ser una rata de laboratorio a darle una infancia y cualquier persona puede estar detrás de eso así que win win para John Favro otra vez John Favro haciendo buenas decisiones desde los que te gustan ochenta y tantos desde toda su vida toda su vida es una buena decisión desde Rudy desde él desde no sé toda su pinche carrera desde el nacer desde ser el espermatozoide más rápido desde ahí eres una verga total John Favro gracias con eso cerramos John Favro eres una verga desde el espermatozoide vamos a cerrar con esto que deberían darle a John Favro que le darías a John Favro después de esto que le confiarías de tu infancia a John Favro que le confiaría a John Favro sabes que quiero ver yo a John Favro hacer me encantaría ver a John Favro metiéndole todo su punch al rama oriental pero no sé la neta el problema en muchos casos del anime es más que nada el presupuesto para lograr llevar a cabo el pinche mundo de fantasía como es mientras que en otras por ejemplo la del samurái x es el mejor logro que he visto de parte de netflix en cuanto a esos pinches intentos culeros de atraer un anime a la vida y ese si le quedó de buenísimos pero es porque hasta cierto punto no es tan difícil no hay poderes o cosas fantasiosas explotando por todos lados pero no sé a mi me encantaría ver a John Favro no estuvo mal pero le faltó si estuvo mal y yo tengo opiniones al respecto el fantaspo en la concha porque es un es un es un no nos vamos a ver si una adaptación lo hable a dos horas porque aparte de todo se nota que ahí a ese wey se le dijeron no vas a tener otra oportunidad así que embútele todo lo que puedas y le terminó quedando culero pero fue un intento bastante lo habla me voy a reservar mis opiniones obviamente porque necesito como tres horas wey para ese pedo obviamente como con muchos otros pinches temas hemos concluido en que el original me gusta más o sea The Voice Ghost in the Shell Star Wars claramente me gustaba más el el la historia original que ya habían creado con años y años de historias en cómics y novelas o sea lo que era leyendas es lo que está siendo grande ahorita el Mandalorian porque pues o sea sabes que rebrujado y lógica y súper estúpida a su modo pero sigue sigue estando más estructurado que la nueva trilogía de porquerías que nos presentaron de hecho me hiciste pensar wey que quizás hubiera sido más impactante wey que hubieran anunciado imagínate que hubiera salido Star Wars Legends en vez de todos esos pinches shows que nadie sabe qué pedo o que o que hubiesen nada más renombrado todo el proyecto de Star Wars como Legends eso le hubiera volado el cerebro a todos porque es como de wey volvieron a ser canon Legends o más bien sería como de wey volvieron a tomar Legends para rehacer todo este pinche desverso te imaginas que hubieran dicho vamos a hacer la serie de Clone Wars wey con Hayden Christensen y todo el pinche reparto y los vamos a rejuvenecer nos vale verga wey Jayden iba a volver porque su carrera ahí psicológicamente se quedó lecho mierda y Obi-Wan este y bueno creo se estaba catarizando carito muy carito wey si no hubieran podido la neta sacarlo en esa animación 3D a pesar de que mucha gente no le gusta para mí a fin de cuentas sigue siendo la mejor opción que pudieron llorar la velote malo el Bad Batch esa miniserie se ve que va a estar también de huevos ya porque ahí si va a ser ver a los mejores clones de la guerra clon en acción haciendo un desvergue solo como ellos ya las películas de los ochentas con efectos y monstruos super clásicos yo se los daría todos y cada uno de ellos a Guillermo del Toro wey si por favor wey el con Hellboy demostró el laberinto del fauna wey demostró que esas películas que eran con efectos prácticos el es quien las puede llevar al siglo XXI de forma correcta sin que se pierda ese mismo toque me acabas de dar una elección wey con eso wey imagínate tremors wey hecho con Guillermo del Toro solo le faltaría un chingazo de ahí quien sería el Kevin Bacon actual wey un vato así que no ya está viejo si ya está viejo a menos que Kevin Bacon es que el pedo fue que no lo convencían para la dos entonces no creo que lo convencen para volver así como en un futuro como ahora Kevin Bacon viejo instruyendo al nuevo si está Guillermo del Toro wey quien sabe Guillermo del Toro también tiene tiene punch wey no sé si fuera Guillermo del Toro te aseguro que saldría con un casting súper raro nunca me imaginé a Ron Perlman de Hellboy y por dios ya no me puedo imaginar a otra persona como Hellboy que no sea Ron Perlman si lamentablemente pues ya también la vejez ya la atacó a esta Sally ¿cómo se llama la actriz esta de Under the Skin Under the Baja la pide ay ¿cómo se llama la nueva la del hombre pesa la de ¿buena ser así? si esa wey este Sally quien sabe que wey también es una actoraza wey que también Guillermo del Toro se le sacó el culo wey así como que no pues es que él claramente conoce un chingo de cabrón de los que nunca le han dado oportunidad ni les darían a los que no fuera por él y aún con todo y Oscar lo siguen inmuneando inmobrociando wey en vez de darle una tercera parte de Hellboy ¿cómo te imaginas el monstruo de Tremors wey hecho por Guillermo del Toro wey no mames se vería más realista que los originales y esa película lo que amo de esa saga al menos de las primeras tres los efectos no han no han envejecido nada mal han envejecido súper bien sigue viéndose súper bien las explosiones la carne los pinches chingaderas de cusanos gigantes moviéndose wey los efectos prácticos de aquella época había lugares donde te encontrabas cada cabrón que era un genio de los efectos prácticos y se notaba la calidad que tenían en los ochentas y noventas hay todo hay 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 toda una tradición wey de los efectos prácticos wey desde Harry Harryhausen ¿cómo se llamaba? el vato que hizo las películas de Perseo wey las clásicas wey donde salían por ejemplo las de King Kong wey y Boston Keaton wey el wey que es el padre de los stands ah el wey que era el padre de los stands o sea Boston Keaton wey Harryhausen wey todos esos pendejos que fueron de los primeros weyes que dijeron no pues vamos a hacer esto posible la chingada wey y se aventaron los efectos de su puta madre esos weyes fueron la inspiración de los weyes de los ochentas noventas no y luego llegó en los ochentas este señor que hizo todo lo de Star Wars ese señor revolución no todo eso y todavía viene la la casa de producción de Winston Winston no sé qué wey pero era Winston algo que fueron eran los weyes que hacían los animatronics wey todavía falta la era de los animatronics wey entonces no sé ya nos fuimos mucho a la verga wey Mandalorian está chingón Jon Favro se merece lo que le den wey y vámonos a la verga wey porque muchísimas gracias esta mierda se volvió inmanable como de cuatro horas si llegaste hasta aquí no sé cómo pero contáctame y te regalo una botella de 100 años porque neta te mereces un premio por llegar hasta aquí gracias ya sé ven nomás síguenos en Twitter Facebook y dale me gusta y de acá tenemos que decir eso desde el inicio porque creo que es más útil porque nadie llega al final para escuchar que tenemos Facebook la neta hay que cambiar para la otra recuerden estamos preparando ahora hay un video de la verga pero en video sí bueno muchísimas gracias yo digo que deja tu pinche comentario de qué pinche propiedad intelectual deberían darle a Jon Favro qué propiedad intelectual de los ochentas le darías a Guillermo del Toro a Guillermo del Toro y a Jon Favro y a los hermanos rusos wey porque también se filrifaron wey esos cuatro cabrones que les darías gracias en banda MS escúchenla escúchenla vamos a poner de fondo la banda MS como se llaman las estaciones gruperas de acá del norte siempre es algo así como banda Max vamos a poner la programación de banda Max prende un día de estos la radio de tu teléfono aún tiene wey se llama la lupita la qué la lupi la lupi la de aquí la de aquí sí no joder wey la 101 1 punto qué cómo la de aquí chécate el tercer mundo wey la lupita wey no mames tiene nombre de tiendita de barrotes wey vete a la verga wey me llevo a la verga por qué parral por qué por qué tienes que ser si parral viviera en el universo de Star Wars sería tatuín wey pinche en cierto feo en medio de la nada wey oyacú vamos a hacer nuestro top de lugares culeros este que serían lugares de México en el universo de Star Wars donde estaría cómo se llama cómo se llama donde están los traidores wey los traidores de la patria los que dicen los de Tlaxcala wey cuál sería el planeta que no existe wey el planeta Tlaxcala wey no el de eran porque lo borraron con la estrella oh shit oh shit